Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidísimos a otro día de este fantástico Lost Ark. Ya lo sabéis, en su versión madre patria Rusia, ya lo sabéis que estamos aquí intentando, bueno, pues intentando mejorar un poquito nuestro conocimiento sobre el juego. Ya lo sabéis que hoy sí tenemos webcam, lo siento muchísimo para toda la gente que ayer se acostumbró, ¿vale? Al hecho de no vernos la cara, ¿vale? Pensad que es mucho más agradable el hecho de ver un streaming de barbas sin ver, pues, la maravillosa frente que tiene. Yo lo siento muchísimo, ¿vale? Pero esto es lo habitual del canal y esto es lo que nos toca, tenéis que verme la maldita cara. Así que muchísimas gracias a toda la gente que estáis 100% ya por el directo y, antes de nada, vamos con esas fantásticas poles por aquí. Señor Ramón, ¿qué tal estás? Enhorabuena por esa fantástica pole y bienvenido. Señorita Yatzili, ¿qué tal estás? Bienvenida. Señor Jimbo, ¿qué tal estás? Bienvenidísimo. Ajeleo123, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida o bienvenide. Señorita Irma, ¿qué tal estás? Bienvenida. Señor Pato, ¿qué tal estás? Bienvenidísimo. Señor Ratchet, ¿qué tal estás? Bienvenidísimo. Señor Toto, ¿qué tal estás? Bienvenido. Señor Harpe, ¿qué tal estás? Bienvenido. Mi señor Nevala, ¿qué tal estás? Bienvenidísimo. Mi queridísimo Tinez, ¿qué tal estás? Bienvenido. Y ay, Dios mío. ¿Hoy con extra de cámara para recuperar lo de ayer? Sí. Pensad que realmente, por más que nos duela, tenemos que hacer streaming con cámara. Yo os voy a reconocer una cosa muy importante. Ayer disfruté que te cagas del streaming. Porque sentía una libertad brutal, brutal, brutal de todo lo que tiene que ver con mis gestos. Con el tema de mi cara, con el tema de la postura que teníamos. O sea, no os lo podéis ni imaginar. El hecho de la tranquilidad y la... Joder, es que es muy diferente. Es que es extremadamente diferente el hecho de hacer streaming con cámara que sin cámara. Es que es la noche y el día. Es que no tiene nada que ver. Porque estaba como muy relajado, como en plan de rollo meme. Yo aquí en plan de... Yo aquí solito, sin más, sin mis gafas puestas, sin las luces ni nada. Súper a gustito rollo en plan de... Bueno, pues vamos a charlar. Y creo que eso es muy bueno, también para yo darme cuenta de que quizás, pues, es más interesante el hecho de no tener cámara. Así que a partir de ese preciso momento, no ten... No. Pero que sí reconozco que me gustó la experiencia. No para todos los días, ¿vale? Sino que cuando haya algún día que no me apetezca poner la cámara por algún tipo de razón o porque yo realmente no me sienta del todo guapo. ¿Vale? Dijimos, a tomar por Soculo Ramondo. Que sí, que sí, que estuviste a gusto. Que estuve muy a gusto, ¿eh? Parece que está de allá le están haciendo el ataúd. ¿En serio, Ramón? Cuéntame más. Cuéntame más. A ver, yo no quiero decir nada. Pero, por ejemplo, el señor Ramón viene con la intención de conocer un poquito más sobre el juego. ¿Vale? Sobre todo lo que tenga que ver con este fantástico Los Ark. Yo no quiero decir nada. Pero sé de muchísima gente que después de estar viendo los streaming que estamos haciendo de los Ark, hay muchísima, muchísima gente que se está enganchando. Se está enganchando que te cagas. Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo el primero. ¿Vale? Porque pensad que yo, por mi parte, lo que no sé es por qué no me captura el juego. ¿Por qué no me captura el juego? Y señor Huerva, ¿qué tal estás? Bienvenido. Vale, ya está, ¿no? Ok, pero si cambiamos esto, no me lo capturo desde aquí. ¿Por qué no me capt... ¿What? Vale, ahora sí, por Dios. Vale, tranquilísimamente bien. Ya hace tiempo que cancelaron sus proyectos internos. Es que tiene pinta de que va a ir al carajo. ¿Vale? De que... Bueno, a ver. Tenemos conversación. Vale, por aquí. Vale, por aquí, por aquí. Vale, dejame un momentito que tengo que contestarle a mi madre. Vale, perfecto. Genial, que mi madre tenía que contestarle. Y Kill Cry, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida, bienvenido. Aquí con el nano que no me da un suspiro. Huerva, hazle una cuenta en los Ark y te olvidas de él. Te olvidas completamente porque, por favor, maldito enganche que se lleva este juego, tío. Para toda la gente que no lo hayáis jugado, que no tengáis ni idea de lo que significa el hecho de instalarte el día 11 los Ark, tened muchísimo, muchísimo cuidado. Yo jugué el alfa. ¿Los datos del juego del alfa se pueden cargar en el lanzamiento? No. No se puede hacer nada. De lanzamiento todos comenzamos desde cero. A no ser, ¿vale? Pues que estés en un servidor ruso. ¿Vale? Que ahí no se va a borrar nada. Pero cuando habéis jugado el alfa del juego que sale en Occidente, o más bien en rollo Europa, España, etcétera, etcétera, Estados Unidos, todo se borra 100%. No hay ningún tipo de guardado. ¿Vale? Pensad que las alfas siempre se suelen hacer un huipeo para que todos comencemos el día de lanzamiento más o menos equilibrados. Pensad que el juego se lanza el día 11 de febrero. Pero pensad que tiene una cosa muy buena, que si tenéis algún tipo de pack o de... Es que no sé si... Es que no se llama pack. De paquete de fundador, creo que lo llaman. Si lo podéis comprar, ¿vale? Da igual el que sea. Tenéis algo maravilloso, que es que podéis entrar el día 8. Y Víctor Bellino, muchísimas gracias por ese follow. Sé bien, bienvenido, bienvenida o bienvenide. Adiósme al nivel 50. Es una jodienda. Es una jodienda, pero hay que saberlo, por Dios. Pensad que todas las betas alfa, accesos anticipados, rollo así para probar los juegos, siempre lo borran todo. Siempre, siempre, siempre. Al final sí que caigo en los ar, el buscar el arca perdida. Espero que haya un sombrero de cuero y un látigo esperándome. Ratchet, ya lo sabéis. Estamos creando el clan. ¿Vale? Estamos creando el clan. Por lo tanto, toda la persona que quiera formar parte del clan, pensad que tenemos huecos no muy tochos. Pensad que tenemos huecos para 30 personas. Por lo tanto, si hay alguien que quiere pertenecer, participar dentro de lo que es el clan del canal, es sumamente importante que me lo digáis. Porque si no, al final os vais a quedar sin huecos. Pensad que solo tenemos 30 de lanzamiento. Nombre del clan, no lo sabemos aún todavía. Pero porque creo que no podemos poner el nombre que yo suelo poner a los clanes, porque el juego no nos permite el hecho de poner un nombre tan largo. Así que hoy mi intención, o antes del lanzamiento, realmente mi intención sería poder buscar la quest donde realmente vamos a ver el tema de lo que es el nombre. Para tener un nombre 100% hecho o 100% creado, 100% preparado para el tema de lo que es el lanzamiento. De momento, vale la orden de la luz, que es todo lo que se crea dentro de este canal, pero creo que no se puede. Creo que por el nombre, por la extensión, no se puede. Tras la cancelación de sus proyectos, solo han alargado para no matar a los pocos suscriptores. Por cierto, charlando de noticias de videojuegos, habéis escuchado, habéis visto algo maravilloso, que es el hecho de que, bueno, hombre, yo creo que se sabía. Es más, yo creo que incluso hasta anteriormente se había charlado del tema de Rockstar, de que estaba trabajando en un nuevo GTA. Porque lo han confirmado. Han confirmado que están trabajando en el GTA VI, si no recuerdo mal. Era muy obvio. Pero hay rumores, Duck, de que realmente lo que están haciendo es que están enfrentándose con muchísimos problemas en cuanto a lo que es el desarrollo de lo que es el juego. ¿Qué pasa? Algo me dice que esto ha sido como un pequeño reinicio. Algo me dice, vale, que lo que realmente hemos tenido ha sido un pequeño reinicio con lo que tenían antes. Tiene pinta de que ahora lo han anunciado rollo en plan de, estamos trabajando en un GTA, pero quizás ya llevaban muchísimos años en ello y no ha llegado a buen puerto y ahora lo han reciclado, lo van a cambiar o lo que sea. Pero huele raro, huele, huele, huele un poquito raro. Yo solo, vale, por favor, que no nos saquen más versiones del maldito GTA V, por favor. Es que solo me falta una versión para él. Yo que sé, está todo, por favor. Está todo, están todas las consolas, todas las... Es que, madre mía, qué pesadilla, por favor. O sea, si pensamos, si vemos la de dinero, 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 dinero que han conseguido con el tema de los remaster estos extraños, ¿vale? De las versiones next gen, all gen, next, next gen, ¿vale? Porque pensad que, joder, salió en Play 3, luego se fue a Play 4 y luego se fue a Play 5. Es que es una maldita locura la de versiones que nos han vendido y la de dinero que consiguen los muy cabrones, tío. Es una maldita locura. O sea, son unos Ben de GTA V. Más el tema del online, más el tema de todo lo que tenga que ver con las... Bueno, pues con los beneficios que da el online y tal. Es una maldita locura, por Dios. Y señor Leonidas, ¿qué tal estás? Bienvenido. Oye, Ratchet, ¿te apunto al tema del clan o qué? Pensad que tenemos 16 personas ya. Entonces, son 30 personas de comienzo, de inicio. Por lo tanto, ya os lo digo, estamos jodidos despacio. Vale, Ratchet por aquí. Vale, Ratchet, ¿sabes más o menos la clase o el estilo de juego que vas a jugar o no tienes ni idea? Tú piensa que si no tienes ni idea no pasa nada. Y luego, Ramón, ¿te apunto o no te apunto? Porque, vale, artificiero. Vale, te pongo artificiero y ya tú eliges el que te dé la gana. Artificiero. Perfecto, genial. Vale, Ramoncito. Ramoncito de mis amores. Vale, clase ni idea, ¿no? Y señor Prime, ¿qué tal estás? Oye, Prime, tengo que hablar muy seriamente contigo. Tengo que hablar muy seriamente contigo. Pero extremadamente seriamente contigo. Pero muy, pero que muy, pero que muy seriamente contigo. Y a mí me preguntarás por Telegram. No me acordaba. Vale, puede ser que sí. Puede ser que sí. Puede ser que sí. A ver, tengo que hablar con Prime. Porque, ¿cómo decirlo? Un GTA en otra ciudad y estilo de vida, un GTA en otra época sería bien, ¿no? Psa, 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 psa. Hombre, en otra ciudad pensad que casi siempre han sido en ciudades diferentes. En otra época, no. Yo creo que perderíamos la esencia de los GTA. Porque para otras épocas Rockstar ya tiene juegos. Yo creo que no sería buena idea. Yo creo que cambiar de época a un GTA no creo que fuese la buena idea. Pensad que lo que es interesante... A ver, puede cambiar la época, ¿vale? Diez años atrás, como mucho. Vale quince años atrás. Pero hacerlo rollo futurista, por ejemplo, o rollo muy antiguo, ¿vale? Pensad que está Red Dead Redemption, ¿vale? Como que no hace falta, creo yo. Yo creo que GTA, lo que mola y lo que disfrutamos de los GTA es que es muy espaciado en nuestro tiempo. ¿Vale? O sea que realmente vemos cómo se comportan, ¿vale? Como que nos sentimos parte de lo que es la historia porque también asociamos a nuestra realidad. Vale, yo no creo que haga falta un GTA en otra época. En otra ciudad por supuesto que sí. ¿Vale? Porque pensad que es lo que sucede, ¿vale? Pero yo es justamente como Ratchet. Veinte años arriba, veinte años... Pero yo creo que incluso hasta veinte años arriba no creo que sea del todo bueno. Yo creo que no sea del... No, no. No porque si lo... Es que no me imagino rollo futurista. ¿Vale? Porque pensad que... Hostia, es que estamos hablando del año 2042. No creo. O sea, yo personalmente no creo. Yo creo que desde presente hacia atrás. Pero hacia atrás quince, veinte años máximo. Más lo dudo muchísimo. Sería muy extraño. Sería muy pero que muy pero que muy raro que nos metiésemos o mucho más adelante o muchísimo más atrás. Yo creo que sería extraño. A ver, Prime. Cuando hoy, en tu streaming, te dije... ¿Tienes a...? ¿Cuál es la mujer o quién es la mujer esa que tienes de fondo? Vale. A ver cómo te lo explico. ¿Tú de verdad escuchaste o más bien leíste la conversación y el texto que yo te escribí? Porque tu mente automáticamente... Creo que luego no te diste cuenta. Y tú mismo te hiciste la picha a un lío que te cagas. Lo que yo te dije, ¿vale? Era que había una mujer vestida de época. De primeras, te dije que había una mujer vestida de época. Y tú de repente leíste que era una persona... O sea, que era una mujer con poca ropa. El chat estábamos partidos el culo de risa, ¿vale? Porque tú no eras consciente de que cada vez... De que cada vez que te decía yo algo de época... O sea, de ropa de época, tú leías con poca ropa. Y yo me quedaba en plan de... No puede ser verdad. Y estábamos muertos de risa. ¿Vale? Porque entraste en un bucle brutal... Que ni tú mismo sabías... Sabías salir de ahí. Y ese era en plan de... Sí, es que la ropa, la ropa, la... Poco ropa... Mujeres que tengáis. Y yo en plan de... No puede ser verdad, tío. Y lo que te dije fue eso. Fue que tenías una mujer vestida de época. Y me quedé loguísimo, tío. O sea, fue acojonantemente gracioso. Porque nos partíamos el culo de risa en plan de... No puede ser verdad. O sea, no puede ser verdad que este hombre haya confundido ropa de época con poca ropa. O sea, yo te invito a que te mires tu propio streaming para que veas la liada que metiste. Y que estábamos todos partidos el culo de risa. Y claro está. Y tú no lo entendías. Y tú no lo entendías. Y tú seguías. Partió tú solo de risa diciendo también lo de la poca ropa mientras que nosotros nos quedábamos en plan de... Pero a ver, que no era poca ropa, que era ropa de época. Mira, qué momento más gracioso, de verdad. Mira, tío, qué risa, por favor. Pero es que, Brian, te lo juro. Hacía días que no me reía así. O sea, yo solo, en mi casa, partió el culo de risa. Pero típica risa que te sale. Va el rollo en plan de, no puede ser verdad. Y yo, no, no. Y yo, y yo, y yo. O sea, estuve a punto de decirte, a ver, Prime. ¿Me puedo meter en Discord un momento? ¿Te puedo llamar que te iba a explicar una cosa? Ropa de época. Ropa de época, por favor. De época. El tío, el tío en plan de, poca ropa. Y dice, y dice, mujeres del mundo con poca ropa. Ropa, ya sabéis que estoy aquí. Y yo, yo en plan, ¿pero qué me estás diciendo, tío? Yo voy a hacer reír, por Dios. O sea, comentario rando en el mío también. Pero es que ha sido buenísimo, tío. Yo espero que en GTA no vuelvan a usar la misma localización y que sea nueva. Yo espero que sea nueva. Es más, debería. Debería ser nueva. Estaba Picantón totalmente, Vic. Pero de una manera brutal. Es más, hasta luego el, luego el decía. Luego, luego el decía. Es que tengo la mente Picantón. Yo, joder, pues claro. Si te estoy diciendo ropa de época y ya tú lo asocias a poca ropa. Me cago en la hostia, tío. ¿Habrá entendido ropa de época por la poca? Mira, una maldita locura, tío. Prime, prime. O sea, lo que me pude reír, tío. Lo que me pude reír. Porque tú estabas, o sea, como así. Solo veías, o sea, solo veías poca ropa. Yo te lo escribía, de nuevo, ropa de época. Te lo he escrito un par de veces y tú solo leías. Poca ropa. Poca ropa. Poca ropa. Poca ropa. Poca ropa. Es que era así. Es que era, mira, una balanza de re... Yo, por favor, no puedo ser verdad. Es más, hasta hubo un momento en el que yo mismo pensaba que me estabas vacilando. O sea, como que te estabas metiendo ya rollo meme. Pero no, hasta que me di cuenta realmente es que leía el cabronazo. Poca ropa, tío. Mira, qué panza de rey que me pude meter. Maldita sea, de verdad. Mira, qué panza de rey, por favor. Ahora he entendido ropa de época por la poca de época. Leonidas. Brutal. O sea, brutal. O sea, brutal. O sea, es que no había cojones. Es más, ya dejé de escribirselo por eso mismo. ¿Vale? Porque estaba claro que no. Que por más que lo escribiese no era capaz. No era capaz. No era capaz. Solo leía eso. Solo leía poca ropa. Poca ropa por aquí, poca ropa por allá. A ver, os comento. Vale, súper importante. Ayer nos quedamos a las puertas de una mazmorra. ¿Qué os parece si comenzamos el streaming haciendo una mazmorrita solo yo en difícil? Supuestamente nos piden recomendado nivel de armadura 60. Tenemos 71. Vamos a intentarlo, ¿vale? Yo creo que para entrar en calor podría ser muy, pero que muy bueno. La clásica que más me gustó es la del demonio con garras. No recuerdo el nombre. La demonio, vale. Que es la maga. Vale. Esa sí sale, creo. Dentro de nuestro territorio. Si no recuerdo mal, sale. Sale junto a la... A la Sorcerer, creo que se llama. Y el ZX. ¿Qué tal estás? Bienvenido. Acabo de decir mazmorra. ¿Lo has entendido bien? Mazmorra. Venga. Eso. La demonic. Venga. Vamos al lío. Pensad que hoy necesitamos llegar al tema de... Al tema del clan, ¿vale? Necesitamos llegar al tema del clan. Y luego, súper importante también, recordad. Que mi conejo se llama Matuke. Vale. Algo muy, pero que muy, pero que muy necesario saberlo. Vale. Pensad que mi conejo se llama Matuke. Yo tiraré por la maga destructora. Lavardo. Ramón. El bardo es muy bueno, ¿eh? Lavardo es muy, pero que muy, pero que muy buena, ¿eh? Poca broma, el espadón que tienes. Leonidas no es la primera vez que me lo han dicho. Gracias. Vale. Vamos al lío. Vas, que me... Es que es una locura esto, tío. Es que es una locura, maldita sea. Es que es una maldita locura el tema del berserker. ¿Sabes a qué servidor va la comunidad española? A ver. Nahonak. Están... Bueno, estamos entre dos. Uno te puede decir su nombre y el otro no. Pero LZX me lo va a decir. Vale. ¿Me recordáis cuál es el nombre del servidor que nunca me sale? Porfa. Uno es Way. Y el otro es... Es que nunca me sale. Nunca me sale. Lo tengo ahí súper encasquillado y es que realmente sé que se escribe... Pero no sé decirlo. Tyrion. Trillion. Trillion o Tyrion. Es que no sé cómo se llama. Es más, cuando lo veo escrito digo yo S. Pero yo creo... Trixion. Ahí está, Trixion. Trixion. Ese es. Trixion. Están entre Trixion y entre... Y entre Way. Mientras el bardo no quiera tirarse todo lo que se mueve. No es un bardo. Hombre, Prime. Si quieres ser bardo... Estoy encantado, ¿eh? La única bardo en mi vida es... Será zona del LOL. Yo el LOL ni en puta idea, tío. Es la zona donde está... Beatriz. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Estoy perdidísimo. ¿Cómo se nota que estamos a viernes ya? Es la zona... Vale, ¿pero para qué? Pero para lo del clan. Hombre, yo sinceramente... Si yo pudiese... Si yo pudiese... Jugar con un bardo cantando... Vamos. Sería... Sería bardo 100%. Sería main bardo. Solo que también os digo, ¿eh? El bardo mola que te cagas. Es muy, pero que muy buen personaje, ¿eh? Y pensad que un support en el grupito... Nos vendría muy, pero que muy bien. Pensad que... Según la lista que tenemos puesta... Pensad que en el clan tenemos... Tenemos... Un paladín solo. Y creo que bardo, bardo, bardo... Creo que no tenemos ninguno, ¿eh? Por lo tanto, si hay alguien que se va a hacer un bardo... Sería bastante, bastante bueno, ¿vale? Así que Ramón... No sé si lo has dicho modo... Modo meme. Y señor iray, ¿qué tal estás? Bienvenido. Así que no sé si lo has dicho modo meme y tal... Pero un bardo nos vendría de putísima madre, ¿eh? Nos vendría muy... Solo un paladín. Efectivamente. Solo tenemos un paladín. Porque yo me he pensado hacer un paladín... Pero al final, quieras o no... Me he jugado al berserker y me está molando que te cagas. Me está gustando muchísimo, ¿eh? Eh, Ramón. Que es muy divertido, ¿eh? Que es muy, pero que muy divertido el maldito bardo, ¿eh? Y es un personajazo de la hostia. O sea... No os dejéis llevar porque es una persona... Que hace brim, brim... No, no, no. O sea, es muy divertido de jugarla, ¿eh? Pero muy, pero que muy divertido. Pues poco sigue en la luz. Pero tú piensas realmente, iray... Que la gracia de este streaming es que cada uno siga lo que quiera. Es una putada. ¿Sabes que en todos los lados se está pasando lo mismo? ¿En serio, Toto? Pero, ¿en qué sentido? Que no hay muchos paladines, ¿o qué? Cuando empiezas el juego, inicio del todo, hablas con una señora. Que supuestamente parece una diosa. Se llama Beatriz. Y el mundo, ese donde está. Ella se llama Trixion. De hecho, tienes una canción para ir a... ¡Ah, amigo! Vale, 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 vale. Pues iray. Si quieres entrar al clan, pensad que estamos reclutando gente, ¿vale? Estamos reclutando gente. Con todo lo que eso conlleva. Pensad que hay un máximo de personas de comienzo. ¿Vale? Solo hay hasta 30 slots. ¿Vale? Por lo tanto, si hay alguien de la comunidad que quiera participar dentro de lo que es el clan, que lo diga ya, ¿vale? Para guardarle el hueco. Porque pensad que estamos ya a 16, 17 personas. ¿Vale? Por lo tanto, ya hemos pasado hasta la mitad para completar lo que es el... Pues lo que es el clan. Y señor Hardian, ¿qué tal estás? Bienvenido. Cuento un poco sobre el clan. Voy ahora mismo. Dame un momentito en cuando nos matemos a esto. Yo os cuento todo lo del clan. Es más, tiene una mecánica muy divertida. ¿Vale? Muy, pero que muy, pero que muy divertida. Vale, mirad. Importantísimo. ¿Cómo decirlo? El clan. ¿Iray, en serio? Vale, pues dime tu nombre. O sea, dime el nombre que vas a querer dentro del juego. Saldrá en español traducido y doblado. Así que, win, win. Mirad. Para toda la persona que no conozca lo que es el clan. A ver cómo explicamos lo que es el clan. Ahí, señor Human, ¿qué tal estás? Bienvenido. Mirad. El clan de nuestro canal va a ser un clan de chill, 100%. No vamos a exigir nada. ¿Qué queréis jugar 10 horas al día? Perfecto. ¿Qué no tenéis tiempo para jugar 10 horas al día y jugáis una hora al día, dos horas al día? Perfecto también. Lo que queremos realmente es que os lo paséis bien. Lo demás, me la suda con perdón. O sea, quiero realmente que disfrutéis. Que juguéis en comunidad. Que os apoyéis a vosotros mismos en el grupo. Que busquéis gente para hacer mazmorras. Para hacer PvP, lo que queráis. Y es más, luego, internamente, dentro de lo que es el clan, tendremos una opción muy buena. ¿Vale? Que será quien quiera jugar más rollo hardcore, que juegue más rollo hardcore. ¿Vale? Al nivel en el que uno quiere jugar. ¿Vale? Somos personas adultas. Tenemos obligaciones. Tenemos trabajos externos. Tenemos familia. Tenemos todo lo que tenga que ver con dedicar tiempo. O el tiempo. ¿Vale? Que se tenga. Para lo que son los videojuegos. ¿Vale? Por lo tanto, mi plan con el clan. Es lo mismo que hicimos con New World. Nos adaptamos. A toda la gente. O sea, yo no voy a exigir a nadie que me juegue 300 horas. ¿Vale? Solo que os lo paséis bien. Que os respetéis entre vosotros. Y lo demás, me da igual. Que queréis luego contribuir con el clan para el tema de lo que es el, yo que sé, el rollo monetario para dentro del juego. Rollo de, yo que sé, de materiales y tal. Yo os lo agradecería muchísimo. ¿Vale? Porque así podríamos evolucionar un poquito más lo que es el clan. ¿Vale? Pero si una persona tiene media hora para jugar al día, una hora para jugar al día. Y todo lo que consigue es para él. O para ella. O para ella. Oye, yo lo entiendo perfectísimamente. ¿Vale? Que luego tienes tiempo de sobra para jugar y quieres compartir más con el clan. Perfectísimamente bien. Pero por lo demás es eso. Quiero que sea un clan 100% de chill. ¿Que vamos a hacer high-end? Sí. ¿Que nos lo vamos a tomar ahí rollo serio cuando estemos en guilds? O sea, rollo mazmorra, rollo raids. Por supuesto que sí. Pero nos iremos adaptando realmente a según las circunstancias. Por lo tanto, si queréis un rollo chill 100%, en el que vamos a hacer muchas cosas, yo os invito a que os metáis dentro de lo que es el clan. Y ya tenéis decidido en qué server lo vais a hacer, dependiendo de los españoles realmente. Estamos entre el wey, ¿vale? Entre el servidor wey y el otro. Y en Trixion o Trixi, ¿cómo es? Trixion. Trixion. ¿Me leíste, Irai? Sí. Te leí. Te leí por aquí. Vale, vamos a ver por aquí. Pi, 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 pi. Vale, el nombre, 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 nombre. Vale, nombre, Irai o... Vale. Vamos a apuntarte por aquí. Es más, te apunto cómo Irai ya está, ¿vale? Irai. Vale. Irai, paladino, ¿qué? Y Nahonak, muchísimas gracias por ese follow. Sé bienvenido, bienvenida o bienvenide. Vale, por pronto te hago el follow. Perfecto, genial. Para la muerte, perfectísimo. Empezamos el día 8. Yo, por mi parte, empezamos el día 8. Y es más, exclamación sorteo. Pensad que tenemos tres sorteos realmente. Tenemos dos cofres o dos cofres o dos packs de fundadores de cobre para Twitter. De cobre o de bronce, por Dios. De bronce para Twitter. Y tenemos uno para los suscriptores del canal. Vale, que lo haremos los dos el día 7. Vale, dos para Twitter y uno para los suscriptores del canal. Pensad que realmente es muy fácil, ¿vale? Es más, si ponéis exclamación sorteo, ¿vale? Lo pongo yo por aquí, tenéis todo. Vale, es muy, pero que muy, pero que muy sencillo. Y luego, para el de Twitch, con el mero hecho de estar suscritos, ya os vale. Yo, a nivel interno, me bajaré todo el listado y seleccionaré a una persona completamente al azar para que le toque el juego. Vale, yo se lo pasaré el día 7 para que el día 8 pueda jugar perfectísimamente con ese acceso anticipado. Estamos ya a 19, ¿eh? A ver, Toto, el tema del lag y el tema del tal. Si quieres yo te apunto, ¿vale? Si quieres yo te apunto. Oye, por cierto, Human, ¿vas a jugar al... Los Ark? Porque pensad que estamos ya reservando los nombres, ¿vale? Con todo lo que eso conlleva. También me gustaría unirme al clan. Me llamaré Beltax, seré Demonic. Vale, perfecto. ¡Ojo! Y señor Irai, muchísimas gracias por esa fantástica suscripción. Muchísimas gracias por esos 10 malditos mesecitos ya por aquí. Bienvenidísimo, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por apoyar el contenido y por apoyarme a mí como creador del mismo. De verdad, te lo agradezo. O sea, te lo agradezo, por Dios, te lo agradezco enormemente. Y, padrecillo, ¿qué tal estás? Bienvenido. Tengo suficiente dándole a Elite Dangerous estos días. Pues, Human, entonces, si por alguna casualidad luego quieres unirte, me lo dices. Yo es que se me apetece darle caña a un juego con gente española que hace tiempo que no juega un MMO. Pues, yo creo que somos perfectos para jugar cuando quieras y como quieras. Tal cual. Prime, a ti ya te apunté. A ti ya te apunté. Te apunté. Padrecillo, gracias, tío. Porque me interesa el tema de lo que es el clan. Lo miraré ahí con calma. Miraremos a ver cómo se hace, etcétera. Porque es muy interesante, sobre todo, saber el nombre que nos podemos poner. La verdad es que es difícil encontrar un clan decente, te soy sincero. Si no me juego mucho en contra con el pin, jugando con usted, me gustaría. Toto, mira, te voy a poner como el 20, ¿vale? Toto. Te voy a poner como el 20. Y, bardo, me dijiste, si no recuerdo mal, tú pruébalo. ¿Vale? Tú pruébalo. Tú pruébalo. Tú pruébalo. ¿Vale? Si de verdad ves que es imposible, no te preocupes por ello. ¿Vale? Pero yo te reservo el... O sea, yo te reservo el hueco. ¿Vale? Sin ningún tipo de problema ni nada. Señor Garillete, ¿qué tal estás? Bienvenido. ¿Me apuntaste? Voy, Vic. Vale, Vic, me dijiste... Vale, Beltax, Beltax, Beltax y Demonic. ¡Demonio! Venga, Demonic. Perfecto, genial. Y Nuria, ¿qué tal estás? Bienvenida. Ya tengo mascota. Se llama Matuke. Se llama Matuke. No me digas que no es guapo. Es más guapo en el juego que en la vida real, ¿eh? O sea, te lo tengo que advertir 100%. Es más guapo aquí que en la vida real. Si necesitas un segundo bardo, apúntame. Pues, por supuesto que sí. Dime el nombre que vas a tener dentro del juego. ¿Vale? Y te apunto por aquí. A ver, Matuke Kaka. Nombre Matuke. Joder, es verdad. Esto ya es bullying, ¿eh? Pobrecito mi Matuke, por Dios. ¿Qué ganas tengo este juego? Me gustaría estar en el clan, pero como soy latinoamérica, no sé si habrá separación por región. No. Tú puedes entrar en un servidor europeo, realmente. Najo algo. Venga, Najo algo. Najo algo le pongo. Vale, ¿y clase? ¿Quieres... O sea, ¿tienes pensado alguna clase o algo? ¿La poción amarilla qué es? Ni idea. No tengo ni idea. Es... Es... Vale, es una granada de Stum. Hombre, yo creo que... Yo no creo que tengamos tanto pin, ¿eh? Yo no creo que tengamos tanto pin, creo yo, ¿eh? Creo yo. Creo yo. Nuria, jugarás al juego. Digo para... Para apuntarte. Pensad que estamos ya 22. Nos quedan 8 huecos. Nos quedan 8 malditos huecos, tío. Por lo tanto, la gente que se esté pensando en entrar o no entrar, yo me espabilaría y daría caña, ¿eh? Por lo que pudiera pasar. Porque pensad que en cuanto tengamos los 30, yo seguiré apuntando, ¿vale? Por si alguien al final falla y tal. Pero... Vamos a estar jodidos, ¿eh? Pensad que de primeras es muy importante formar parte de un clan, ¿eh? Es muy, pero que muy, pero que muy importante. ¿Vale? Porque hay bustaitos y hay cosas muy interesantes para los personajes. Si todo sale bien y lo subiremos, que seguro que se puede aumentar la cantidad. Se puede subir, se puede subir, se puede subir. Solo que de primeras, ¿vale? Está limitado a 30. Luego se va subiendo el tema de lo que es, pues, el nivel del clan. ¿Vale? Y ya a partir de ese momento se puede llegar hasta, creo que, un máximo de 90. Y Natea, ¿qué tal estás? Bienvenida. Cada nivel que subamos el clan subirán 2. Ah, vale. Vale, y Padrecillo pregunta. ¿Es complicado el hecho de subirlo? ¿O no es difícil? Garillete. No. No lo he probado. O sea, no lo he probado porque no lo he encontrado. Vale, por más que me duela. No lo he encontrado. O sea, no sé dónde es aún todavía. Supongo que en el día de hoy podremos mirarlo. No por nada, sino porque es muy necesario. Vale, porque es extremadamente necesario saber qué nombre puedo poner dentro de esto. Pues ya me dirás los detalles. Hablamos en otro momento que me tengo que quedar a FK. Pues que aproveche ese cafelito. Habrá botín del clan, ni idea. No lo tengo ni idea. No tengo ni idea. Pues Natea, genial. Estamos muy pero que muy bien. Estamos gestionando el tema del clan de los Ark. Que como puedes comprobar me he enganchado. Me he enganchado que te cagas. Me parece una salvajada. Me parece una maldita salvajada. Y no sabes lo que me arrepiento de no haberlo jugado antes. Porque tendría conocimiento de sobra como para hacer incluso hasta guías. Porque me parece juegar Daco increíble. O sea, es muy pero que muy divertido. Y creo que tiene contenido para parar un maldito tren. O sea, es muy pero que muy pero que muy pero que muy bueno, tío. Natea, yo me voy a enganchar que te cagas. Porque ya me estoy enganchando y es una maldita... O sea, es un maldito servidor en Rusia que realmente no se me guarda nada para lo que es el lanzamiento del juego. Y estoy modo aprendiendo. Estoy rollo aprendiendo 100%. El problema es que seguramente voy a jugar también con mis amigos. Y no creo que el progreso de que se comparta no se comparte. Personaje por servidor. O sea, rollo tú no te lo puedes llevar a otro sitio. O por lo menos de primeras. Y me gusta el lado cinemático y lo fácil que te meten en la historia principal desde el inicio totalmente. Y algo que a mí me gusta y ya me conoces es el tema de la historia. Y hay que reconocer que te mete muy de lleno dentro de la historia. Y está muy bien contada. Ojo que tenemos vos por aquí. ¿Cómo reventamos en verdad, eh? Maldita sea, por Dios. ¿Cómo revienta esto? ¿Está haciendo un ritual? Creo que sí. Solo que tampoco le estoy prestando muchísima atención al tema de lo que son las cinemáticas. Porque no quiero complicarme la vida. O sea, quiero llegar más virgen a lo que podamos. ¿Vale? Ojo que le vos es complicadeta al final, eh. Vale, bueno. Buah. Cuando empiecen las áreas rollo ultra megatochas. De las típicas que te revientan. Ojito con las esquivas, eh. Yo que vengo de jugar muchísimo, muchísimo, muchísimo a Guild Wars. Eso que ya son es muy bueno. Vale, porque pensad que estoy más o menos acostumbrado al hecho de esquivarlas. Pero una persona que no esté muy acostumbrada, ojo, eh. Se las va a comer, vamos, se las va a comer que te cagas. Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque no es fácil. O sea, si no tienes interiorizado la mecánica de lo de esquivar. Adiós, me buenas. Adiós, me buenas. Por cierto, Ramón, creo que tengo un... Tengo un comando que es exclamación los arc. Vale, entramos. ¡Oh, Dios mío, cómo reventamos! ¡Hale, fuera! ¿Al final te vas a poner el teclado? Sí, casi seguro que sí. Sí, porque tengo muchas teclas. Y me jode muchísimo el hecho de jugar con un teclado normal y estar pendiente de la QW y tal. Me parece súper difícil. Vale, por lo tanto creo que voy a jugar con el Logitech G13. Que para mí es lo mejor. ¿Qué tal el Berserker? Gariguete me está gustando muchísimo. Reconozco que ha sido toda una grata sorpresa. Porque me gusta muchísimo el sistema de juego. Supongo que intentaré jugar una build que no me permita o que no tengamos realmente el significado de poquita vida. Intentaremos jugar una build diferente. O por lo menos voy a intentar hacerlo. Yo tengo un mouse de 12 botones, así que no me volará mucho la cabeza. Yo es que me compré este. Me compré un... Un Corsair... No me acuerdo cuál. Me compré. Es que no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama. ¿A qué otros juegos juegas? Pues, Big. Ahora mismo nos estamos especializando un poquito. Vale, estamos intentando crear contenido diferente a lo que hacíamos antes. Porque antes teníamos una mecánica muy absurda. Que era crear contenido en categorías muertas. Era el streamer del cementerio. Y aún así conseguíamos a mínimo 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 100 personas viendo el streaming. Hasta que he dicho, barba se espabila o te cargas todo. Así que ahora mismo, Big no te podría decir a qué otros juegos juego. Ahora mismo estamos con los Ark. Si me llegas a conocer hace un mes, estaríamos con cualquier juego. Cualquier juego de nicho 100%. Rollo, construcción... El típico juego en el que no hay nadie streameando en Twitch. Ahí me encontrarías. Y yo supongo que por eso tampoco me has encontrado antes. Porque era prácticamente imposible. Pero que bien se estaba en el cementerio. Sí, pero... Oli ha muerto ya. Vale, por más que nos duela, olía muchísimo, muchísimo a muerto. Y creo que es hora de empezar a lavarnos un poquito más. Porque si no, vamos a la mierda, tío. Aún siguen funcionando los Gameboard de la generación G. Ratchet. A mí me funciona genial. Me funciona muy, pero muy bien. Y es más, yo estoy encantado de jugar a todos los MMOs que he jugado. O sea, rollo de echarle horas. Siempre he jugado con él. Porque me parece... Brutal. Luego tengo también... Tengo un Razer. Un Razer, no me acuerdo cuál, que no me gusta tanto. O sea, no me gusta tanto. No me mola nada. O sea, pero cero patatero. Es que no me gusta nada. Nada, nada, nada. O sea, no... Ni la calidad de construcción. Mirad que el teclado incluso es mecánico. Pero no me gusta nada, tío. No me gusta nada. Mirad que lo he... Toto, bendito seas, tío. Maldita sea. Bendito seas. Vale. F2. Ojo. Vale, que va por cancioncitas esto. Pues, Vic, te lo agradezco muchísimo. Y es más, te hago yo la pregunta. Que no se suele hacer esta pregunta. Pero tú, ¿qué sueles consumir en Twitch? Cuéntame. O sea, ¿tú qué sueles consumir en Twitch? Yo soy uno de los pocos desvariados que juegue los ARC con Mando. Me dijeron el otro día que me acordé de ti. Que era prácticamente inviable el hecho de jugar con Mando. Ni idea. O sea, yo me quedé un poco extrañado diciendo, joder, pero sí. Recuerdo que Garillete me dijo que él iba a jugar con Mando. Que él probó en la beta con Mando. Y tampoco era tan malo. Es que no sé cuál subirme ahora mismo. No sé cuál subirme. Es que la S me encanta. Me flipa. Para mí es una de las mejores, creo yo. Sí se puede, solo que es... Es que necesitas... O sea, es viable el hecho de jugar con Mando. Warframe, Leaf of Legend y Juegos Valorant. Joder, Vic. Pues, has dado en el clavo, ¿eh? Warframe lo jugué un día. LOL lo jugué un día porque me invitaron a un torneo. Y Valorant lo jugué una hora. Estamos jodidos, ¿eh? Espero que te enganche algo más allá de lo que son los juegos. Si no, estamos jodidos. Estamos muy, pero que muy, pero que muy jodidos. Pues la verdad que es un poco locura. Pero me apañé mucho mejor que con teclado y ratón. Llámame raro. Bienvenido a tu canal, Vic. Bienvenidísimo a tu canal. Aquí vas a tener contenido que te cagas de ese. Te va a flipar. O sea, somos espléndidos jugadores del LOL. Pero el LOL en la vida real, ¿vale? Porque soy un maldito meme. Así que es un LOL. O sea, LOL. LOL. Vale, no sé si subir... Es que no sé cuál subir, tío. Quizás me interese subir alguna de estas. Bueno, a ver, por lo que me comentasteis ayer... Esta era muy, pero que muy buena. Ahí está, padrecillo. Esta era muy buena. Vale. Uf, 50 menos de maná. Venga, este por aquí ya está. Pensad que lo voy a probar sin más, ¿vale? Porque pensad que... Da igual lo que suba. Vale, cuando el juego salga oficialmente, ya miraré a ver lo que hacemos. A ver... Sí, claro, ahí está la gente que es buena jugando Warzone con mando y matan usuarios de PC. Digo, todo eso depende totalmente. Y es más, ¿cuánta gente hemos visto en Fornite, por ejemplo? Vale, un juego más competitivo, jugar con mando y reventar a gente con ratón y con teclado. Vale, pensad que la habilidad de una persona es la habilidad. Y el acostumbrarse también a todo lo que tenga que ver con el movimiento. Por cierto, ¿por qué no me lo ha concedido esto? Vale, pero tengo que charlar con este aquí, ¿no? Supongo. Tengo que charlar con este. Te recomiendo tratar de subir mucho y veas que tanto cambia. Pero es que, padrecío, tampoco me interesa si dentro de dos días sale lo que es el juego. Mira que veo a Ibai, Auron, Canegro, etc. Y de los streamers, y ahora tiene muy buena oratoria. Análisis muy bueno, se interactúa muy bien y es muy competitivo. Sube bastante bien, es un buen jugador. No es por nada, pero es un grato escucharlo y verlo analizar. Es muy constructivo su contenido. Pues, Iparca, de verdad, gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo creo que, al final, es parte... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Parte diferenciadora. Porque yo siempre lo digo. Si nosotros hiciésemos un contenido más de masa, sería completamente diferente a lo que ya existe. Vale, porque yo tengo una mecánica o un ritmo de streaming muy marcado. Aunque nos metiésemos, yo qué sé, a un jazz chatting, por ejemplo, o a ver videoreacciones de algo, yo qué sé, ¿vale? Como el contenido que se suele consumir muchísimo. Yo lo pienso. Y sería completamente diferente a lo que ya se hace. Vale, uno, porque me gusta mucho analizar todo, sentarme aquí, ver todo, charlar esto por aquí, por aquí, por aquí. Y dos, porque al final, quieras o no, me pierdo, me pierdo, me pierdo y nos ponemos a hablar de cualquier cosa. Yo creo que sería, pues, un contenido diferente. O sea, yo creo que yo me puedo amoldar bastante bien al tema de un contenido más de masa. Lo que ya no sé es si la masa le gustará mi contenido. Y es muy diferente. Vale, yo sí puedo intentar hacer contenido para ese público. Solo que, quizás, no todo el público es acorde con ello. Vale, porque es como mucho más pausado. No hay gritos, no hay insultos, no hay cosas extrañas. Vale, rollo en plan de, pues, eso es lo que se consume muy habitualmente. La verdad, yo también he dicho lo mejor de un streamer, si que pueda interactuar con él y que haya respuesta. Hombre, yo sí reconozco que cada día que pasa más filtro el chat. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay comentarios o momentos en los que realmente no hace falta contestar algo muy, yo que sé, fuera de lugar o fuera de conversación. O que realmente no me interesa llevar lo que es la conversación por ahí. Vale, pero pensad que yo personalmente, yo leo todo. Vale, yo leo todo. Solo que voy filtrando. Si hay algo que me parece que puede dar una buena charrita y tal, lo vamos contestando. Que hay algo que realmente, pues, es una terminación de frase. Tampoco hace falta leerla en voz alta y decirle, te he leído, ¿vale? En plan de, perfecto, genial, gracias. Sino que, con el tiempo, hay que ir aprendiendo. A lo mejor, es una pregunta tonta. Por mi parte, conociendo tu contenido, pero alguna vez te he planteado hacer IRL, o es un contenido que no te llama para crecer. O sea, pero, Garillete, ¿qué voy a hacer yo en Almería, tío? Si en Almería no hay nada. O sea, rollo... ¿Dónde me voy? ¿Tú piensas que la gente que hace IRL... O lo hace en un sitio de viaje? ¿Vale? O sea, viajando por el mundo. O lo hace en una ciudad muy tocha, ¿vale? Ir en una ciudad donde los recursos hay, millones de recursos. Yo realmente sería inviable el hecho de irme por Almería. Uno, porque no tengo coche. No sé muy bien lo que haríamos en plan de, hola, ¿qué tal? Os llevo... Os llevo a la playa. Todos los días... Sí, es que solo tengo playa aquí. Sería muy raro. Sería muy, pero que muy extraño. Vale, por lo tanto, creo que me gustaría en un futuro hacer viajes y streamearlos. Sí, es algo que quiero hacer. Y es algo que me lo tengo yo planteado desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Que lo vamos a hacer porque me conozco. ¿Cuándo? Ni idea. ¿Que quizás no va a ser nunca? Pues podría ser. Podría ser. Yo llegué con Valhalla y un año pico después sigo aquí. Solo probé U-Ride de todos los juegos que han pasado por aquí. Me quedé por las charlas mientras juega la comunidad los ratos de risa. Pues, Nuria, gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Porque es que es nuestro estilo, ya está. Es que es nuestro maldito estilo. Vale, con esto se tira, ¿no? Buenísima. Yo compré una moto y pregúntame cuántas veces me he subido. Eh, tres. Tres veces. No me lo digas, tres veces. Tres veces. Yo me saqué el carnet de coche hace muchísimo tiempo. Vale, pero muchísimo, muchísimo tiempo. Eh, oye, ¿por qué no puedo coger esto? Ah, vale, ¿qué es esto, creo? ¿En serio, tres veces? O sea, que me está diciendo que lo he acertado. En plan, de mis cojones ahí con perdón que lo he acertado. Maravilloso. Era mi sueño detener una Harley y lo cumplí. Hombre, a ver. Tú piénsalo. Tú has cumplido tu sueño de tenerla, ¿vale? No de montar la Harley, ¿vale? O sea, si tú hubieras tenido realmente el sueño de conducir una Harley sería muy diferente. Y Diversaula, ¿qué tal estás? Sería muy diferente, ¿vale? Pero tu sueño era tener una Harley. Ya está. La has tenido. Luego hace falta soñar un poquito más en manejarla, ¿vale? O en conducirla. Y Diversaula. Muchísimas gracias por ese follow. Me encanta, pero es que acá la gente es algo bruta. No respeta la... Yo reconozco que... Mirad. Una de las cosas que no... ¿Cómo decirlo? Que no... Que no me gusta del hecho de conducir. Es que soy un maldito cagao. ¿Vale? Uno, soy una persona súper... ¿Cómo decirlo? Siempre se me olvida esta palabra. Cuando... No creo en mí. ¿Cómo es? Súper, súper... Ah, mierda, ¿cómo es? Siempre se me olvida. ¿Prudente? No, 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 no. O sea, soy prudente. Vale, pero no es eso. Y señor Iray, que va todo muy bien. ¿Cómo es la palabra, tío? Síndrome del impostor. No, a ver. Conduciéndolo tendría. Indeciso. Desconfiado. No, 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 no. Inseguro, por Dios. Inseguro. Joder, inseguro. Soy una persona súper insegura. ¿Vale? Pero extremadamente insegura. Y en el coche soy por 10. Soy por 10. ¿Qué pasa? Pues que, imaginaos. El hecho de que a uno le he cogido miedo. Le he cogido miedo. Es más, reconozco que voy en el coche siendo copiloto. Siendo copiloto. Y me da muchísimo miedo. O sea, cada cruce que hacemos, me cago de miedo. O sea, no me imagino el hecho de conduciendo yo. Porque es que es algo que me supera. Ahora mismo creo que me supera. Debería dar 50.000 clases. Me da un miedo que te cagas, tío. ¿Y a qué estamos streameando? Pues, padrecillo, te vas a reír. Pero sí. Y es más. Soy tartamudo. Que ya cuando lo sabes dices. Una persona insegura tartamuda streameando. Y aquí estamos. ¿Sabes qué pasa? Para que luego diga. Los streamers no trabajan. Me cago en lo que se menea, por Dios. Lo que llevo yo he trabajado en mí mismo. O sea, ya no en el canal. Sino en mí mismo, por Dios. Y Laura, ¿qué tal estás? Bienvenida. 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 Ok, venga. Alfred. Pues, amigo, felicidades que se nota nada tu inseguridad. Y eso podría llamarse como Brad supera totalmente. Es más. Estoy contentísimo conmigo mismo. Tengo que reconocerlo. Tengo que reconocerlo que te cagas. Oye, por cierto. ¿Aquí es donde el clan? ¿Es esta la ciudad del clan? ¿O no es? ¡Ojo! Pues, Laura. Uno, disfruta de las vacaciones. Y dos, enhorabuena, por Dios. Enhorabuena por ese contrato hasta julio. Pero ahora descansa. Desconecta lo máximo posible. Pero al 100%. Que te lo mereces. Escuchar ruso me ha recordado al Stalker 2. Eh, F. Lo quería jugar, ¿eh? Lo quería jugar. Pero va a ser... No, yo qué sé. Hombre. Ramón, ¿cuándo sale? ¿Cuándo sale? El maldito Stalker 2. Da gusto ver que la gente se supera a sus propias expectativas en un buen amigo. Padrecillo es la hostia, tío. O sea, yo personalmente... Estoy contento. Se va bastante lejos casi Navidad. Vale, mirad de esto. Mirad de esto. Ahí está, Dak. Ahí está. Tenemos hasta la salida de Stalker para llevar al canal al siguiente nivel. Pensadlo. O sea, tiene que ser un reto. Va a ser un maldito reto. Vale, pensad que tenemos tiempo de sobra. Tenemos tiempo, pero vamos. Pero muchísimo, 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 muchísimo. Vale, por tanto, nuestro objetivo para este año es poder streamear Stalker 2. Y con Total War, ¿qué pasará? No, no tengo ni idea. Sinceramente, Garillete, no tengo ni idea. Es que es todo dependiendo de cómo funcionen los Ark. Pensad que los Ark ahora mismo es mi... Es mi apuesta de contenido. Tal cual. Es mi maldita apuesta de contenido. Entonces. Dependiendo. Dependiendo de cómo funcione. Dependiendo de cómo funcione, ¿haremos una cosa o haremos otra? Este Total War se ve que le pesa a la PC durísimo. Padrecillo. Tenemos el ordenador de la orden de la luz. Y esto funciona de putísima madre. Es un gran logro personal y esfuerzo lo que tú haces. A mí me pasa algo parecido y soy muy inseguro. Vale, venganos por aquí. Dame un momentito. Vale, uno menos. Y. Vale, mi pregunta es. ¿Cuáles son los que nos tenemos que matar? Vale, son los pequeñajos realmente. Vale, es una putada porque. Tiene muy DPS esto. O sea, tiene muchísimo DPS. Por lo tanto. Como no me deprisa no llego. Es que directamente no llegamos. Para poder matarlo. Vale, aquí está. Vale, reventamos. Vale, buenísima. Perfecto, genial. Vale, pues 3 de 3. Vale, pasamos. A ver, os leo por aquí. A mí me pasa algo parecido. Soy muy inseguro. Tengo el Streamlabs configurado. Pero nunca he iniciado directo. Vic. Hazlo cuando tú creas. Que quieres hacerlo. O sea, no te obligues. No te obligues. Porque no hay nada peor en esta vida. Que hacer algo obligado. 100%. Cuando te apetezca. O sea, tú piensa que streamear. Es algo que está muy de moda. Y no por el hecho de que esté de moda. Y de que. Yo que sé. De que gente que veas. Que lo haga. Tienes tú que hacerlo. O sea, creo que. Al final se ha romantizado. Muchísimo el tema. Lo que es la. La creación de contenido. O el streaming. No hay que hacer streamer todos. Ni todo el mundo tiene por qué. Tener las herramientas. Para poder streamear. Es difícil. Si los SAR funcionará. Para el contenido del canal. Se quedará como serie principal. Atenando con otro contenido. Garillete. Que no lo sé, tío. Es que me estás preguntando. Cosas que no tengo ni idea. O sea. No voy a agobiarme. Voy a disfrutarlo. Y depende de cómo funcione. Me pelaré conmigo mismo. O no me pelaré. Es que. Estamos en un momento. En el que realmente. Es evolución. 100%. Vale. Por lo tanto. No tengo ni idea. De lo que vamos a hacer. Porque como no sé. Cómo va a funcionar. No tengo ni idea. De lo que voy a hacer. O sea. Creo que. Incluso hasta perder. Energía. En pensarlo. Me quitaría energía. Para mi propio streaming. Que estoy. De putísima madre. Vale. Por lo tanto. Me voy a dejar llevar. Me voy a dejar llevar completamente. Algo que quizás. Llevo sin hacerlo. Durante muchísimo. Muchísimo tiempo. Siempre soy una persona. Que intenta. Tenerlo todo superatado. Vale. Por lo tanto. No me merece la pena. Es que no me merece la pena. El hecho de pensar. Qué voy a hacer. Más allá de los arcs. Vemos a ver qué tal funciona. Vemos si nos gusta. Si nos gusta. Lo streamaremos. Hasta que realmente sea. Necesario. O yo me lo pase bien. O vosotros. Ya no lo paséis bien. O lo que sea. Y ya está. Y señor Pepales. ¿Qué tal estás? Bienvenido. ¿A qué server vamos a ir? No lo sabemos aún todavía. Estamos en T2. Entre Triction. Y entre Way. Supongo que el lunes. Ya os lo podré confirmar 100%. Vale. Para que todos nos vayamos al mismo. Luego. Pepales. Pregunta. No te ha apuntado en el clan. No creo. Pepales no te ha apuntado en el clan. Creo. Vale. Pepales. ¿Sabes más o menos la clase que te vas a hacer? Y señor Raik. Bienvenido. Vale. Pues Pepales. Es tan importante como decirme... O sea. ¿Tienes pensado una clase? ¿O no tienes pensado clase? O sea. Yo te voy a apuntar como Pepales. Vale. Para yo saber que realmente eres tú. Vale. Si luego te vas a poner un nombre in game. Que sea diferente sin ningún tipo de fallo. ¿Vale? Como si te quieres llamar Croqueta Seca. ¿Vale? Pero yo te pongo con ese nombre para que... Pues para que yo sepa quién eres. Siempre me pones. Perfecto. Genial. Seguramente un mago. Vale. Pongo mago. ¿Vale? Si por casualidad quieres cambiarlo al final y te haces otro. No pasa nada. Vale. Mago por aquí. Vale. Ok. Perfecto. Vale. Y súper importante. Recordad. Nos quedan 7 puestos. Nos quedan 7 puestos. Tenemos 7 huecos dentro del clan. Si vemos por casualidad que tenemos que hacer un clan secundario o algo, lo haremos. Vale. Pero pensad que nos quedan 7 huecos. ¿Me apuntaste? Sí. O sea, toda la gente que me lo habéis dicho hoy estáis apuntadísimos. Estáis apuntados todos, ¿vale? Por lo tanto, si hay alguien por ahí que quiere entrar de última hora, que me lo diga, ¿eh? Porque si no, ojito con ello, ¿eh? Que nos quedamos sin huecos. Pensad que son 30. Y cuando lleguemos a los 30, ya veremos a ver lo que hacemos. Si hacemos un clan secundario o miraremos a ver lo que hacemos. Y es Zex676. Muchísimas gracias por ese flux. Bienvenido, bienvenido, bienvenide. Y recordad, exclamación, sorteo. Que tenemos un sorteo para Twitter y un sorteo también para los suscriptores. Una pregunta que no viene del tema del que están hablando. Estoy estudiando programación en Java y se me da un poco mal lo de los bucle 4. Algún consejito, no tengo ni idea. Si hay alguien que sepa de Java, yo lo único que sé de Java es el de Star Wars, Java. Por lo demás, ni idea. Y Xeonomada, muchísimas gracias por ese flux. Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Hay que confirmar antes del 8 te buscamos el mismo día. Hombre, yo el día 8 estaré streameando. Vale, así que si te pasas por aquí y... Y te quedas por aquí y me dices, oye, que mi nombre es este. Ya está. Vale, perfectísimamente bien. El día 8 sale oficialmente. Sí. Es Zek. Tienes una opción para poder jugarlo antes. Quieres comprar donde un pack. Vale, tú piensas que el pack más barato son 15 euros. Por lo tanto, si quieres jugar el día 8, está la opción de ello. Los bucles Fork perdón para el pan de cada día. Esto no tengo ni idea. Venga. Vámonos por aquí. A ver, pensad que... Oye, por cierto... Eh... Padrecillo, ¿estás por ahí? Que te pregunte una cosa. Vale, que subimos. Vale, el tema del... Del clan... ¿Me lo he pasado ya o no me lo he pasado ya? Porque no tengo ni idea. Y Presnakov, no puedes pasar enlaces. ¿Vale? Si quieres, mándaselo directamente a él. Alt-U. Alt-U. Ah, vale, que podemos crearla ya. ¿Saldrá en español? Sí. Y es más, saldrá en español traducido y doblado. Por lo tanto, nos vamos a enterar de todo 100%. Y es más, ¿cómo lo vamos a agradecer? Cuando estemos en un combate o algo y hay algún tipo de... Yo qué sé, pues de charla de los personajes y tal. Buenísimo. Y free to play. Tal cual. Es que mirad. Yo le llevo diciendo durante estos últimos días. Pensad que tiene la fórmula perfecta para ser un maldito bombazo. Primero. Ouch. Qué hostia me acabo de dar. Primero. Vale, pensad que es un juego que ya ha sido lanzado previamente en Rusia y en Corea. Han sido un éxito completamente. Luego. Tenemos contenido de sobra. ¿Por qué? Porque al venir de otras regiones... Uno. Las actualizaciones perfectamente bien hechas. Dos. El tema de... De cómo decirlo. De los tiers. También que son como mini expansiones. O como... Yo qué sé. Pues contenido extra o contenido de high-end. Lo vamos a recibir al completo. Tenemos contenido... Para maldita sea parar un tren. Vale. Pensad que el contenido de sobra que te cagas. Y luego también algo muy importante es... Uno. Que es free to play. Que hay una opción para poder jugar antes. Son tres días antes. Pagando mínimo 15 euros. Para ciertas ventajas. Hay un pack de 15, 25, 50 y 100. Sí. Vale. Pero pensad que si no queréis pagar ni un maldito euro por el juego. Todo se puede conseguir in-game. Y el día 11 lo podréis descargar sin ningún tipo de problema para jugar. Buenísimo. Es que es una maldita locura. Es que es una maldita locura. Es que justamente es lo que... Lo que necesitaba. O sea... El mundillo del MMO necesitaba algo así. Algo que ya se hubiese probado. Algo que ya se hubiese actualizado. Algo que ya la gente estuviera esperándolo. Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y algo encima free to play. Vale. Porque pensad que hay opciones para subir un poquito más rápido el tema de tu personaje. Vale. Con el premio ese que se han inventado y tal. Pero pensad que todo lo que tenga que ver con el juego se va a poder conseguir sin ningún tipo de problema in-game. Y eso es muy, pero que muy bueno. Vale. Ok. Mirad. ¿Y el New World cómo va a triunfar al final? No. No. El New World se pegó una hostia que te cagas. Tú piensa que New World justamente fue lo contrario de este. Había muchísima gente esperándolo. Pero uno, fue una franquicia nueva. Con todo lo que conlleva eso. Dos, el contenido high-end escasísimo. Tres, repetitivo. Hasta la saciedad. Repetitivísimo. Es siempre lo mismo. Que es muy divertido el tema del farmeo. Sí. Que yo me lo paso muy bien recogiendo mierdas por el suelo. También. Que realmente el tema de, por ejemplo, talar árboles es súper divertido. Sí. Que el combate te puede gustar más o menos. También. Que es buen juego. No. Tiene buena base. Sí. Pero tiene un curro para sacarlo adelante brutal. Y va a ser muy difícil. Va a ser extremadamente difícil. O sea, pero muy, pero que muy difícil que levanten realmente el juego. Va a ser complicadísimo, tío. Va a ser muy, pero que muy difícil. Que me encantaría, por supuestísimo que sí. Porque creo que tiene una muy buena base. Pero entre todos los problemas con las colas. Con los servidores. Con esto por aquí. Luego con el tema también del dinero que hubo con la subasta. O sea, fue golpe, 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 golpe. Y Arteon, muchísimas gracias por ese follow. Sé bienvenido, bienvenido, bienvenide. Entonces, ¿no nos recomiendas? El New World no. El Lost Ark sí. El Lost Ark es una bendición. El Lost Ark realmente va a ser increíble. O sea, va a ser muy, pero que muy, pero que muy, pero que muy, pero que muy bueno. Es que es eso. Es que Lost Ark tiene algo que engancha. Y es justamente lo que nos dijo, creo que Nevala. Nos dijo que era... Es que no sé cómo se dice. Gachapón creo que es. O sea, rollo... Ese juego se engancha muchísimo. Yo disfruté mucho con New World, pero pepales. Pero le faltaba un punch. Le faltaba un punch muy, pero que muy, pero que muy necesario. Y no llegó. Por más que nos duela, es que no llegó, tío. Es que no llegó. Y mira que a mí me hubiera encantado que lo hubiera tenido. Pero... Efe. Y es que pensad que no es fácil. Mirad. ¿Cuántos juegos de MMO habéis visto que se han pegado una opción increíble? ¿Cuántos? Muchísimos. ¿Pero por qué? Porque es una categoría muy difícil. ¿Vale? Es una categoría en la que realmente es muy difícil el hecho de hacer cosas bien hechas. ¿Vale? ¿Pero por qué? Porque uno, la audiencia es muy cabrona. Se consume el contenido en nada. ¿Vale? Somos usuarios que el contenido lo consumimos como si fuera comida rápida. Eso tiene su parte buena y su parte mala. Por ejemplo. La parte buena es que realmente nos enganchamos a algo y se nota cuando nos enganchamos. Y dos. Tiene una parte muy mala porque consumimos el contenido tan rápido que es imposible que duremos más de un mes. ¿Por qué? Porque cuando un juego de lanzamiento sale, como tiene que salir un juego de lanzamiento que es, tiene contenido high-end pero tampoco es una maldita locura. ¿Vale? Porque tampoco creo que se la puedan jugar muchísimo y lanzar un high-end brutal si al final no saben la repercusión que van a tener ni todo lo que van a crecer con el juego. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que con New World pasó justamente eso. O sea, como que todas las vertientes negativas que puede tener un juego en su lanzamiento de MMO, todas las tuvo él. O sea, todas. O sea, fue un cumulo de mierda. Pero brutal. La verdad que se ve bien. No me gustaba mucho menos el ser asiático pero creo que con prejuicio se lo voy a probar. Presnakov. Yo soy anti... anti estilo coreano. ¿Vale? No me gusta nada. No me gusta nada el estilo artístico. Pero cuando te quitas la pequeña barrera esa, dices, hostias. Hostias. Menos mal que le he dado la oportunidad. Porque es una maldita locura. Es que es un maldito diablo modo MMO. Es que es un diablo MMO. Y eso, imaginad. Cuando tengamos el clan. Cuando tengamos a toda la gente CIA ya jugando, mazmorras y tal. Pensad que hay mazmorras creo que hasta un máximo de 10 y tantas personas. Va a ser una locura. O sea, va a ser una maldita, maldita, maldita locura. Y Luz de Gas. ¿Qué tal estás? Bienvenido, bienvenido, bienvenide. Sanguijuelas de contenido, tal cual. Vale, creo que lo has definido perfectísimamente. Somos malditas sanguijuelas de contenido. Vale, chupamos el contenido que da gusto. ¿Y qué pasa? Que el contenido tiene un final. Y es inviable que un juego de lanzamiento tenga contenido para nosotros. Y que realmente sepamos ir al buen ritmo. ¿Qué pasa? Que eso, por ejemplo, con Luz Ark lo tenemos muy bien hecho. ¿Por qué? Porque Luz Ark ya tiene contenido de sobra. Tiene contenido de haber estado años en desarrollo y en lanzamiento en otras regiones. Vale, por lo tanto tenemos contenido para parar un maldito tren. Tenemos muchísimo, muchísimo, muchísimo contenido. ¿Sabes qué me molestó a mí? Que el PvP que tenías que aplicar, a ver si le dabas la gana llevarte. En una me tocó que me escogieran y me conectó y me salgan del party por invitar a alguien más. Pero, padrecillo, del New World. ¿O de qué? 57.000 jugadores tiene New World, ¿no? O sea, New World. Es muy poquito. Es muy poquito. Es más, es más. Pensad, vale, que yo he visto a gente con miles de viewers. Miles de viewers. En el lanzamiento de New World. Y bajarle la media a 100. 120, 150. O sea, una maldita locura. ¿Pero por qué? Porque la gente se cansó. La gente se cansó, pero... Pero muchísima. Y es más, uj, bienvenido. O sea, pero que te cagas. Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Cómo es el PvE actualmente? Pues... Si te soy sincero, no lo he probado. Vale, piensa que llevo jugando a los SAR esta semanita solo. Vale, porque quería tener un poquito de previo antes del lanzamiento. Vale, para poder ir explicando un poquito el sistema de juego, las clases, etc. El PvP sí reconozco que es algo que voy a jugar muchísimo, porque soy fan del PvP, pero no te sabría decir ahora mismo cómo está. Creo, vale, por lo que he leído, por lo que he visto, que está equilibrado. Vale, que eso es algo muy, pero que muy bueno. Ahora mismo hay 4 millones de jugadores en los SAR, estando en las pocas regiones que está ahora mismo y desde finales de 2019. Es que es una maldita locura. A ver, que también os digo, no esperéis el éxito a nivel hispano, por ejemplo. Vale que el éxito que tiene a nivel coreano es inviable, es imposible. Vale, Corea juega en otro mundo. En cuanto al tema de los MMO, en cuanto al tema de los juegos y tal, juega en otro maldito mundo. Vale, no esperéis el aluvión de gente, como en Corea, ni el aluvión de gente viéndolo, jugándolo, etc. Va a ser inviable. Pero sí reconozco que yo espero que haya muchísima gente jugándolo, muchísima gente streameándolo normal. Y habrá muchísima gente que disfrute muchísimo del contenido. Y es más, yo creo, personalmente, que los SAR va a parecerse muchísimo a la categoría de un MMO actualmente, que no sé si lo conocéis, que se llama WoW. Vale, WoW tiene una categoría fija. Streamers que se dedican a streamear WoW, vale, con números bastante altos. No van a llegar a números de 3.000 viewers, vale, porque tiene un máximo. Vale, pero viven creando contenido para WoW. Y hay muchísima gente creando contenido para WoW que se está pasando también a los SARC, vale, porque saben perfectamente que puede ser un juego que dure en el tiempo. Por ejemplo, New World. Todo el mundo sabía que no era un juego que durase mucho en el tiempo, porque te tenía un cap, vale, que era hasta aquí vas a llegar y hasta aquí, y ya está. Y señorita L, muchísimas gracias por esos 22 malditos mesecitos ya por aquí. Me quedo del hurcaíto, pues él, espero que todo vaya muy, pero que muy, pero que muy bien. Y es un placer, como siempre, y es un honor tenerte por aquí. Cada vez que entro a un stream de New World están haciendo lo mismo, totalmente. Es súper aburrido, Teo. Es súper aburrido. Es extremadamente aburrido al final. Y es una putada, con perdón. Vale, porque yo creo que tiene muy buena base. O sea, tiene muy, pero muy buena base. Luego, también cierto, el PUBG, pensad que se divide en dos secciones, vale, la sección en la que todo el mundo vamos a entrar a partes iguales, vale, en plan de si yo soy nivel 50 y entra una persona, yo que sé, con el nivel 49 vamos a estar los dos al mismo nivel, vale, en cuanto a todo lo que tenga que ver con la equipación incluso, vale, para que sea lo más justo posible, vale, rollo, el que tenga mejores manos gana. Y luego habrá otro, en el que realmente, que no estará nada equilibrado. La persona que tenga mejor equipo, mejor nivel y mejor manos, ganará 100%. Eso es muy interesante, eso es muy interesante. Yo es que veo eso, vale, yo veo algo, ¿cómo decirlo? Veo algo muy bueno para el juego, y es eso, que tiene pinta de que va a durar tiempo, vale, de que va a ser típica categoría en la que, con las actualizaciones, los eventos, las diarias, las semanales, como que realmente va a tener afluencia de gente jugándola y afluencia de gente streameándola y viéndola también. El PUBG al mundo abierto solo en las islas por lo que he escuchado, no, creo que sí, creo que sí, creo que sí. Van a hacer torneos de equipos como, en serio, hostia, pues tengo muchísimas ganas de jugar a eso, eh. O sea, tengo muchísimas ganas de jugar al PvP, eh, pero muchísimas, muchísimas ganas. Vale, vamos hacia abajo. A ver entonces, es verdad, alt-u. Vale, mirad. Tenemos el clan por aquí. Vamos a probar a ver los nombres del clan. Este juego me recuerda un poco, aparte del Diablo, a Lineage y Black Desert en algunas cosas. Sabéis, mirad, puede parecer absurdo la comparación, ¿vale? Porque es absurda sabiendo el estilo de juego que puede ser. ¿Sabéis cómo veo yo a los Ark? Muy al estilo de Genshin Impact. ¿Qué quiere decir eso? No se parecen, ¿vale? Cada uno tiene su sistema de juego. Cada uno es de un género diferente. Pero, ¿qué pasa? Lo van actualizando cada X tiempo. Hay contenido high-end bastante bueno. Hay retos en los que realmente tienes que mejorar, mejorar, mejorar para poder terminarlos. O para poder hacerlos bien, que siempre tiene gente jugándolo. Y en cuanto sacan algo nuevo, hay afluencia de gente viendo streamings, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo he visto a muchísimos creadores de contenido. Creando contenido esencial del juego. Pero, Nahonak, no me refiero, ¿vale? No me refiero al estilo gachapon, ¿vale? Sino justamente lo contrario. A que es un contenido que va a durar en el tiempo. ¿Vale? En el que un streamer, por ejemplo, va a estar un mes, dos meses, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene muchísimo contenido. Por eso he dicho que se asemeja, pero no en el estilo de juego. Ni en la mecánica de juego. ¿Vale? Sino en lo que puede durar la categoría. Que eso es muy bueno. Y Santa Cruz, muchísimas gracias por ese follow. Sé bienvenido, bienvenida o bienvenide. Y por cierto, recordad, exclamación, sorteo, que tenemos un sorteito en Twitter. Es un juego como servicio. De eso se nutre y es la misma estrategia de muchos. Ahí está. Y yo creo que lo van a hacer muy bien. Yo personalmente creo que lo van a hacer muy bien. Vale, mirad. Tenemos un pequeño problema que no es problema. ¿Vale? Es difícil los juegos subir de nivel. Los drops son bajos. Pues, a ver. Subir del nivel 1 al 50. ¿Vale? Porque pensad que... A ver. Voy a decir una mentira. ¿Vale? Pero para que me entendáis. Del 1 al 50. Podemos decir que es el nivel máximo. Entre comillas. ¿Vale? Entre muchísimas comillas. Del 1 al 50. ¿Aproximadamente cuánto? 20 horas, ponle. O sea, rollo de chill. Ponle, yo que sé, 20 horas. Jugando a tu ritmo. Viendo las... Yo que sé. Viendo las animaciones estas del... Disfrutando del juego. ¿Vale? Disfrutando de la historia. Sumergiéndote de lleno 100%. Entonces, ¿qué pasa? Garillete, ahí está mi entrecomillado. Nivel 50 vais a poder hacer todo el contenido high-end. ¿Pero qué pasa? Que luego hay 10 niveles más. Hasta el nivel 60. No vamos a decir que el nivel 60 es el nivel máximo. ¿Vale? Porque no todo el mundo va a ser capaz de llegar. No va a ser todo el mundo capaz de llegar. ¿Por qué? Porque de subir al 50 al 60 son meses. Meses. Meses jugando. Y no uno ni dos. Meses. Y cuando digo meses son meses. Es una maldita burrada. Es una maldita, maldita, maldita burrada lo que vas a tardar y lo que vas a... Vas a subir. ¿Vale? A lo que es a nivel 60. Sí, señor Hermi. ¿Qué tal estás? Bienvenido. Bienvenidísimo. Por lo tanto, yo considero el nivel 50 como el nivel máximo de usuario normal. ¿Vale? Que luego quieres meterle más caña. Piensa que tienes 10 niveles más. Y de Utreon, muchísimas gracias por ese follow. Sé bienvenido, bienvenida, bienvenide. ¿Qué pasa? Pues que a nivel 50 ya puedes hacer todo. Puedes hacer el PvP. Puedes hacer las mazmorras. Puedes hacer las raids. Puedes hacer todo lo que te dé la gana. ¿Vale? Pero es como que empieza el juego ahí. ¿Vale? Empieza lo complicado. Empieza lo que te va a tirar horas y horas de contenido. O sea, horas y meses de contenido. ¿Vale? Porque vas a sentir que realmente vas a paso de tortuga. Porque está creado de esa manera. Y Dracel13, muchísimas gracias por ese follow. Sé bienvenido, bienvenida, bienvenide. Y ahí está. ¿Vale? Pensad que el hecho del 50 al 60 es muy lento. Es muy lento. Es muy lento. Es extremadamente lento. Pero lo que os tenéis que fijar en ese momento es como bien os dice Padrecillo. Tenéis que empezar a subir el gear. ¿Vale? Lo que es la equipación. ¿Para qué? Para que podamos ir o para que podáis ir realmente a más sitios. ¿Vale? Porque pensad que cada zona o más bien cada mazmorrita y tal, cada raid va a estar capado. ¿Vale? Va a estar recomendado para un número en cuanto a tu equipo. Si lo llegas, o sea, si lo tienes, podrás jugarlo bien. Si no, tendrás que sufrir muchísimo. Y lo que ya no sé si puedes entrar. Si tienes menos. No tengo ni idea. Eso ya no tengo ni idea. Solo que sé que si vas justito, más te vale llevar en tu equipo a un support. Si no, lo vas a pasar muy mal. Lo vas a pasar que te cagas. Lo vas a pasar muy pero muy mal. Por eso, los supports, aunque parezca que no, van a ser importantes. Por lo menos cuando lleguemos a un nivel en el que realmente estamos... Estamos un nivel justito. ¿Vale? Cuando yo que sé. Si te piden equipación de 1000 y tú tienes 1500, te lo vas a pasar fácilmente. Pero si tienes 1000, 1050, 900 y algo y tal, intentas hacer un contenido de 1000, lo vas a pasar jodido. Lo vas a pasar muy jodido. Interesante como el nivel del poder de Destiny totalmente. Ahí está. Yo seré main paladin. Ojo. Pues, parca. Nos viene muy bien el hecho de que se unan más paladines y más bardos. Pero nos vendría muy pero que muy bien. Porque es complicado. Es extremadamente complicado. Es muy pero que muy pero que muy difícil. Vale, mirad. Vale, mirad. Para el nombre del clan. Tenemos un problema. Tenemos un problemita. 12 caracteres. Y un espacio. Por lo tanto, la orden de la luz no... No se puede. No se puede. Light order. Ya, pero es que en inglés, cuando somos contenido de habla hispana, me duele. Sinceramente, me duele muchísimo. Porque nunca nos hemos puesto nada en inglés, realmente. Los Barbosas. Dracel, ¿sabes lo que pasa? Que dentro de este clan, o sea, de este canal, tenemos un lore. Que es de la orden de la luz. Entonces, siempre estamos muy involucrados con la orden de la luz. Entonces, deberíamos buscar algo que fuese rollo... Rollo de la luz. Vale, porque el tema de Bárbaros y tal no merece la pena. Orden de la luz no cabe. No, porque solo hay un espacio. Solo hay un espacio. Vale, por lo tanto, lucero del alba tampoco. Orden de la luz tampoco. O sea, tiene que ser un espacio solo. Y Paquitofer, o Paquitofer, muchísimas gracias por ese foluce. Bienvenido, bienvenida, bienvenide. O sea, solo se puede un espacio. Vale, la luz. Pues la luz, ¿vale? Rollo la... Mirad, la luz, por ejemplo. Sí, sí, sí se podría. Ya, pepales, pero ya hay más de un espacio. Ya hay más de un espacio. Vale, pensad que ya no hay más espacios. Orden brillante. ¿Sabéis, Presnakov? ¿Sabéis la putada de orden brillante? Que la gente va a hacer memes. Rollo en plan de... Que es brillante mi calva. Guardianes de la luz. Jardian, por Dios, que no se puede más de un espacio. No se puede. Caballeros luz. Caballeros luz. Caballeros luz. Luz eterna. A ver, luz eterna no es fea. Oye, mi pregunta es... Orden luz. A ver. Ya había pensado yo orden luz. Solo que queda raro, ¿no? El resplandor. El resplandor. En plan de... Hola, mira que... ¿A qué... ¿A qué clan perteneces? Al resplandor. Ya está. Y te quedas más pancho que nada. En plan de... Oye, Barbas, ¿cómo se llama tu clan? El resplandor. El resplandor. No, por Dios. Orden luminosa. Ojo. Ojo. Orden luminosa. Y Paukido. Muchísimas gracias por ese follow. Se bienvenido, bienvenido, bienvenide. Son doce. Son doce. Es que sería muy gracioso, ¿verdad, eh? ¿Cuántos caracteres pone? Doce. Doce con un espacio. Orden luminosa. No hay. Es Maud. No hay, tío. O sea, tendríamos que poner orden de la luz. O sea, rollo así. Quedaría feliz. Quedaría muy feo, tío. Antónimos. No. Realmente no. Es que queda feísimo así. Porque la gente no es capaz ni de poder leerlo bien eso, tío. Oye, que esto es un tema muy importante, ¿eh? Barra baja. Ojo. Barra baja sí hay. Joder, que no sé ni escribir. Pero, tío, es feísimo, ¿no? Pero es feísimo, ¿no? Es feísimo, ¿no? Es muy feo, ¿no? Alt más uno. No puedo ponerlo. A este. Mirad. Yo creo... Yo creo que hay que... Ya, pero es Maud. Queda muy feo, tío. Queda muy feo. Yo creo que deberíamos poner dos palabras. Yo creo que deberíamos poner dos palabras. Yo creo que va a ser la clave. Porque el otro es demasiado largo. Y como que demasiado junto todo, rollo en plan de... No, porque solo hay un espacio. La orden. La orden. Ojo, ¿eh? Que la orden mola. La orden. A ver, la orden realmente da... Da reparo, ¿eh? O sea, creo que... O sea, creo que tiene... Endesa. Ey, señor Kachuhiro, ¿qué tal estás? Pero Kachuhiro que solo tiene un espacio. Luceritos de mi corazón. Hola, ¿qué tal? Somos los luceritos de mi corazón. Bienvenidos a mi streaming. Sería maravilloso, ¿eh? Sería maravilloso, joder. La orden me mola, ¿eh? La orden me mola. La orden. La orden. Ya he puesto ositos amorosos. Ositos amorosos. Ositos amorosos. Aunque quizás tengamos que poner leoncitos amorosos. Porque mi pregunta es... ¿Por qué no puedo cambiar esto? O sea, ¿no puedo cambiar... La bandera? O sea, ¿no puedo cambiar la bandera realmente? Me parece una guarrada. Pero mi pregunta es... Si esto es el server de Rook que más da el nombre de clan ahora. Porque queremos elegirlo previamente, Harpy, para cuando tengamos el juego no tirarnos media hora haciendo lo que estamos haciendo ahora. Sino que ya tenemos pensado el nombre y es... Llegamos, creamos el nombre y pa'lante. Vale, si no es esto. Si no, en el lanzamiento me voy a tirar dos horas para poner el nombre. Vale, por tanto prefiero... Prefiero perder el tiempo ahora. Supongo que se podrá una vez creada la guild. No tengo ni idea. No creas, ¿eh? Yo creo que... Se va desbloqueando, puede ser, ¿eh? Luces bohemias. Noches de bohemia y de ilusión. Nanino, ninonino, ninonina. Nanino, ninonino, ninonino. Luces de caracteres son muy pocos, pero... El nombre... A ver, tampoco tanto. De aquí a ocho habrás cambiado de parecer que no, que no, que no, que no. Es nombre clave. A ver, la orden me ha gustado, ¿eh? La orden me ha gustado. Es más, voy a apuntarlo por aquí. La orden. La orden. Hostias, vale. También podríamos llamarnos... ¡Por la orden! Ojo, pensadlo. Pensadlo. O sea, es muy rollo... La horda. ¡Por la orden! Ojo, ¿eh? Que podríamos hasta tener... Frases hechas... Grabadas previamente para las raids. En plan de... ¡Por la orden! ¡Vamos! Sí, sería maravilloso, ¿eh? Pero garillete, cabronazo. Que por la orden lo digo yo, no me jodas. O sea... O sea... Eh... A ver cómo decirlo. O sea... No hace falta poner por la orden. ¿Cabe Liga de la Luz? No, solo un espacio. Solo un maldito espacio, cabrones. O sea, un espacio. O sea, un espacio entre palabra y palabra máximo y... Doce letras. Ya está. Fotones asombrosos. Guerreros Z. Pero guerreros Z, tío. Y, hombre... La orden a mí me mola, ¿eh? Es más, la orden la vamos a... La vamos a guardar, ¿eh? La vamos a guardar que te cagas, ¿eh? Porque la orden creo que me mola. Pero, Ratchet, deberíamos buscar alguno más. Porque la orden es muy típica. Y podría ser que ya estuviese cogida. Que sería lo más normal del mundo. Vale, ¿cómo podríamos llamarnos también? Los iluminados, no. Porque queda muy raro también. O sea, queda extrañísimamente raro. Ikar el 90. Muchísimas gracias por ese follow. Sé bienvenido, bienvenida, bienvenide. Los iluminatis, no. El gremio. Ya, pero pepales. Por lo menos la orden tiene parte de la orden de la luz. Vale, que es el lore de lo que es el canal. Eso es lo malo, que el tener límite de un solo espacio es una jodienda. Es que es una cagada. Brutal. Masones. Ya está. Masones. ¿Cómo llamáis? Los masones, tío. Podemos llamarle... Vale, mirad. Tenemos que buscar algo que lleve o orden o luz. O caballeros. También lo podríamos mirar. Pero... O sea, estoy estrujándome el cerebro, ¿eh? O sea, estoy estrujándome el cerebro que te cagas. Solo que no me queda más. Illuminatis. Que no, por Dios. Illuminatis no. Luz cegadora. Luz cegadora. Y... Beethoven. Muchísimas gracias por ese fantástico follow. Bienvenido, bienvenido, bienvenida o bienvenide. Yo espero que Beethoven sea como mínimo bardo dentro del juego. Si no, me decepcionaría completamente. Caballeros Luz. Ya Noria, pero queda raro. O sea, como que la composición queda raro. O sea, queda muy rara lo que es la composición. Caballeros Luz. Queda raro, creo yo. Queda raro. El fulgor. ¿Pero eso qué tiene que ver con el canal, Mamon Germi? ¿Pero qué tiene que ver el fulgor con el canal? Es como si me dices... La portería. La portería. El fulgor de Luz. No, por Dios. Queda horrendo. Queda horrendísimo. ¿Cómo podríamos llamarnos, tío? Claro, a ver. También podríamos elegir un nombre meme. Y ya está. Podríamos elegir un nombre meme. Barbitas asombrosas. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Barbitas asombrosas. A ver. A ver. Yo os voy a ser sincero, ¿vale? Voy a intentar incluso hasta decirlo lo más bajo posible. ¿Os imagináis? ¿Os imagináis? Que... ¿Cómo decirlo? De repente... ¿Y tú? ¿A qué clau perteneces? A las barbitas asombrosas. ¿Los barbitas asombrosas? Y luego llega... Y luego llega una persona que no tiene barba. ¿Vale? Porque por naturaleza no le sale. ¿Vale? Ya sea por su género o por lo que sea. Y dice... Oye, que también voy yo, ¿vale? No, por Dios. Inclusivo. Los inclusivos. No, no. Les inclusives. Luz divina. Luz divina. Ojo. Luz divina. A ver. Yo me quedo con la orden. ¿Vale? Pero hay que... Turbo barbas. Pero Jimbo, es que no me gusta en inglés, tío. No me gusta en inglés. A ver. Yo me quedo con la orden. Solo que no sé si tendremos la orden de lanzamiento para poder... Es más. Vamos a buscar en Google la orden. Eh... Los Ark. ¿Sabéis dónde está el listado ese de clanes... ...que se van a meter? Si no recuerdo mal, había... Los Ark es... También nos podríamos llamar así. Tupú. Tupú. Tupú, toma. Que Netflix ha cancelado la orden. ¿Cómo que ha cancelado no...? ¿Cómo que ha cancelado nuestra serie? ¿Cómo que ha cancelado nuestra serie, Ramón? No me jodas, tío. Pero que estábamos... Que estábamos empezando a grabarla. Ya tenemos Lore. Pero mi pregunta es... ¿Pero que de verdad ha cancelado la orden? ¿Pero que es la orden realmente? Porque no tengo ni idea. Vale. Eh... Gremios. Vale, Gremios por aquí. Va, pero es que esto va a estar... Claro, es que aquí hay muchísima peña, tío. Buah, aquí hay muchísima peña, en verdad. O sea, ¿yo debería mandarle un email a estos o qué? O sea, rollo para que me metan. Amigo, vale, 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 vale. ¿Cómo mola? Vale, pues a ver si este fin de semana saco un ratito... Y nos registramos ahí. Muerte luminosa. Muerte luminosa. Muerte luminosa. Claro, claro, claro. Vale, 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 vale. Ya lo entiendo. O sea, esto quiere decir cuando la gente muere. Que dice, he visto la luz. Muerte luminosa. No, creo que luz... No me gusta, tío. Luz LED. Barba incandescente. ¿Te imaginas? Es que no quiero que lleve barba. 5.000... Hostias, no me jodas, tío. ¿Esto cabe? Pero, Nuria, solo hay un espacio, que es la putada. Es Maug. ¿Qué coño broma, tío? Bienvenidos al clan de los 5.000 lúmenes. ¿Te imaginas que te mate? Que te mate una persona con ese clan. Estaría jodido, ¿eh? Pero, Barca, no podemos. Los fotos son... Vale, joder, tío. Vamos a comportarnos ya, tío. Vamos a comportarnos bien. Es que la orden me mola. La orden me mola. Orden creciente. Garillete, se puede asociar a otra cosa. Chupafotones. Chupafotones, tío. Al final, ¿un nombre serio? Serio. Vale, serio. Pero, más que nada, porque no me gustaría que me reconociesen en el mundo de los Ark, ¿vale? Por ser el guildmaster de las calvas luminosas o de los chupafotones. Yo creo que no me interesaría. Eso conchula. Vale. Gay-like. ¡Ujú, te imaginas! Fotosíntesis. No. Mancacos. No. Pero vencer a alguien en Arends con un nombre de memes para arruinar la moral. ¿Kilovatio? Eso conchula vamos a llamar Kilovatio, ¿verdad? ¿Te imaginas? Rolla en plan de, hola, ¿qué tal? Soy Barbas, el guildmaster de Kilovatio Hora. A ver, mola que te cagas el nombre, tío. Hay que reconocer. Hay que reconocer que Kilovatio Hora mola que te cagas. O sea, mola que te cagas. O sea, mola muchísimo. O sea, el nombre me mola que te cagas. Y que el logo del clan, ¿vale? Sea el típico meme de Strongs, ¿vale? O de Stonks, ¿vale? Que sube hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Porque pensad que cada día está más cara todo esto. Al ritmo que vamos, me veo como sugerencia fexa. No, no. A ver, es puño luciente. Puño luciente. Puño luciente. Pero, ¿y quién va con espada qué hacemos, Nuria? ¿Quién va con espada qué hacemos? En plan de... Somos el clan que solo vamos a llevar a los que pegan con los puños. Ya está. Somos racistas 100% de todo lo demás. Nada. Solo con puños. Solo con puños. Luz armada. Luz desconectada, ya. ¿No te gusta Cruzada Argenta? Mira a ver si... No me gusta Cruzada Argenta. No, porque es muy típico, realmente. Es muy típico. Lux. Ordinis. A ver. Es que yo creo que la Orden es el más molón, tío. La Orden es el que más mola. Solo que yo sumo que estará súper pilladísimo. Está pilladísimo, creo yo. Las espadas en segunda fila. Joder. Ya me jodería a mí enfrentarme, siendo yo del ejército de los puños, con alguien con una espada y yo con los puños en plan de ¿Qué pasa, tronco? Y nosotros en plan de ¿Pero dónde vais con puños? ¿Dónde están las espadas? Y los de los puños ahí, 300.000 personas en puños. De detrás. Detrás, rollo tal. Ordo Lucis. Ordo Lucis. Ordo Lucis. Es que suena a Orto, tío. Orto Lucis. Es culo, culo, culo iluminado. Si se elige la Orden, hay que crear el clano totalmente. Es que es un nombre que se va a poner muy fácilmente. Se va a poner muy fácilmente. Vale, por ahora, por ahora, en los nombres de clanes que tenemos en los arcs, no hay ninguno que se llame la Orden. Podríamos jugárnosla. Vale, rollo jugar desde la hora del lanzamiento e intentar pillar el nombre súper rápido. Sería una opción. Sería una muy buena opción. Es más, es que... A ver, mi pregunta es, ¿puedo crearla ya aquí? Mirad. Supuestamente se puede crear ya. Vale, la creamos y lo probamos. Y veamos a ver qué... Mirad. Vale, esto es el clan. Esto es el clan. Vale, mi pregunta es... Buah, que tiene una pinta brutal, ¿eh? O sea, tiene una pinta brutal el tema del clan, ¿eh? Vale, mirad. Vale, aquí está. Vale, vale, vale. Esto también es súper importante. Ahí hay que mirarlo, ¿eh? Puedes desbandar una guild. La bandera se puede cambiar. Ah, mirad. Mirad, mirad, mirad. Vale, mirad cómo mola. Hostia, pues hay muchísimos en verdad, ¿eh? Luz perdida. Luz perdida. Pero ¿para qué quiero perder la luz? Realmente. ¿Para qué quiero perder la luz? Ahí está. Ahí está. Y ahora... A ver, a ver, a ver, a ver. Súper importante. Para toda la gente que estáis diciendo nombres. La orden. ¿Vale? Nos quedamos con la orden. Nos tenemos que poner día de lanzamiento a subir nivel como perracos para poder conseguir el tema del clan. ¿Vale? Es mi objetivo del lanzamiento. Meterme y crear el clan. Lo demás ya me da igual. ¿Vale? La orden. Tal cual. La orden mola que te cagas. O sea, mola pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Pide el nivel mínimo para crearla? No tengo ni idea. Pero creo que, padrecillo, me ha pasado un vídeo por Discord en el que realmente vamos a poder ver realmente los requisitos para poder crearla. ¿A qué hora sale? No tengo ni idea. ¿Vale? ¿Y el emblema cuál ponemos? A ver, el del puño me mola que te cagas en verdad, ¿eh? Rollo en plan de por la orden. Mierda. Si lo sé, me llamo los Spiderman. Los Spiderman, tío. Hubiéramos triunfado, macho. Los Spiderman. O los Capitán América. Hombre, a mí el puño ese me mola bastante, ¿eh? Y señor Phobox, muchísimas gracias por esos fantásticos 300 bitazos. Azos, 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 azos. Y señor Phobox, ¿qué tal estás? Bienvenido y de verdad muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Mirad, a mí el puño me mola, ¿eh? O sea, el puño tiene muy buena pinta. Es más, se puede cambiar el tema de lo que es el este, se puede girar, se puede mover. Se pueden hacer bastantes cosas muy interesantes. Se puede rotar incluso. Si consigo pillar el Fonder, pillo café y farmear la Gilly cuando se pueda se la paso. Pero no sé si se puede, Ratchet, cuidado con eso. ¿Vale? Que la podéis cagar que te cagas. Porque si vosotros pilláis el clan y no se puede pasar el Guildmaster, me habéis jodido que te cagas. Me habéis jodido muchísimo. Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Igual me les sueno, quería ir a un server internacional por el PvP, que son más activos. Pero me estoy emocionando con la orden, la orden mola que te cagas. Y Luis Boca Negra 190, no sé qué has puesto, pero quizás no sea lo mejor. Y hola, ¿qué tal? Vale, mirad, se puede poner más emblemas. Se pueden poner más emblemas, ¿eh? Voy a intentar buscar esto, ¿vale? ¿Qué tal? Claro. A ver, supongo que se podrá. ¿Hay roles en la Guild? Supongo que sí. Un corazón y dentro el puño. Parece algo raro, algo sexual. Si ponemos el puño hacia abajo, no me gustaría, ¿eh? O sea, esto... Mejor que no, ¿eh? Mejor que no. Mejor que no hagamos esto, tío. No, mejor no. Mejor no. Está raro, está muy raro. Está muy pero conmigo extraño. Y señor Garillete, que va todo muy bien. El puño girado y la diagonal que está a la izquierda de la estrella a modo de hoja de espada. El sol y el puño dentro. La orden, ¿vale? Al final, la orden. Vale, voy a intentar poner esto primero, ¿vale? Voy a poner esto. Vale, vamos a ponerlo grande. Claro. Vale, entonces. Deberíamos poner primero esto. Vale, esto. Quitarlo. Vale, mi pregunta es, ¿cómo puedo poner ninguno en el emblema este? ¿Qué? Vale, reset all. Vale, voy a intentar buscar esto, ¿vale? El rollo así. Ok. Vale, mirad. Reset all. Vale, tenemos que buscar primero... ¿Qué escudo os gusta más? ¿Este o este? ¿El de las dos espadas o el escudo más normal? ¿Cuál os gusta más? El de las dos espadas. Vale, voy a intentar ajustarlo al máximo, ¿vale? ¿El puño con el sol o la flama y las dos espadas del escudo? Vamos a probarlo, ¿vale? Para que el escudo sea más grande. También es verdad, ¿eh? Ojo. El escudo es más grande y más potente si las dos espadas, Nuria. También es verdad, ¿eh? El símbolo de Zelda, ¿dónde está? ¿Dónde está la trifuerza? ¿Dónde está que no la veo? ¿Dónde está que no la veo? ¡Ah, coño, aquí! ¿Qué? Eh, ni no ni, ni no ni, ni no ni no ni, no ni 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 ni. Y esto, famentes, muchísimas gracias por ese follow. ¡Bienvenido, bienvenido, bienvenide! Vale, muy simple este, ¿no? Pero ahora viene la gracia Parece que tiene bigote, tío Parece que tiene bigote, macho Ojo, ¿eh? Que mirad lo que podemos hacer Que esto como nos lo curremos Ojito, ¿eh? Que podríamos hacer un pedazo de... Hostia, que es un casco Si pudiéramos Poner una cabeza o algo Sería un maldito casco Sería un maldito casco, tío ¿Cómo? Uff, vale Vale, tengo mi idea Lo que iba a hacer, mirad, mirad, mirad Mirad lo que vamos a hacer, ¿vale? Mirad lo que vamos a hacer Mirad lo que vamos a hacer Mierda Mirad lo que vamos a hacer Vamos a ponerle Un color que se diferencie Ya está A ver, al final el nombre Va a ser La Orde Al final El nombre La Orde Eh Ojo, mira A ver, tampoco es feo, ¿eh? Tampoco es feo Solo que quizás negro quede mejor Ojo, mirad A ver Es 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 como un caballero realmente O sea Si conseguimos juntar Dos piezas Para intentar hacer un caballero Podría ser muy interesante Vale, porque Porque pensad Vale, pensad que Estaría muy Incentivado con los emblemas Del canal también Vale, porque Los cascos de los emblemas Tienen ese estilo de alas Sería interesante, ¿eh? Sería muy interesante Ver esto también, ¿eh? Es más Se le podía poner más grande incluso Oh, mirad Ojo, ¿eh? ¿Qué os parece así? Lo giramos Pero lo giramos Y Y queda raro, ¿no? Así Queda raro, ¿no? Parece más una campana realmente Que un casco, creo yo, ¿no? Queda raro, creo yo Queda rarillo, creo yo Hombre, así no queda feo, ¿eh? En verdad esto Ojo que se puede Ojo, ojo, ojo Lo que acabo de descubrir Mirad Cómo mola esto realmente Y es más Quizás al revés Quizás al revés Voy a probarlo, ¿vale? Blanco Ojo que aquí tenemos chicha Ojo que aquí tenemos chicha Ojito que aquí podríamos tener chicha Porque sería muy interesante Sería muy interesante El hecho de jugar ¿Vale? Con lo que es el filo Perderíamos realmente Un emblema Para dentro del este ¿Vale? De lo que es el este Pero podría ser interesante Podría ser interesante A ver Está guapo en verdad En verdad está muy guapo así, ¿eh? O sea, creo que le Es potente Es muy potente, ¿eh? No me conocéis, ¿vale? La gente que no me conozca Lo especialito que soy Para perfeccionalizar Y para poner todo De la mejor forma Madre mía Ya veréis, tío Y con el chivo Eh, eh, eh ¿El chivo qué es? Fobox Eso es muy Stark El venado Pero Es que el cornudo es raro, ¿no? Ah, es verdad Mirad Buah, pero son feísimos Mi corazón Buah Ojalá poder pillar este Hombre, la llama también me gusta, ¿eh? La llama también es bonita, ¿eh? Pero es que el sol hay que comprarlo, creo O sea, el sol hay que comprarlo O sea, que Tenemos que gastarnos dinero Tenemos que gastarnos dinero para el sol Que es una putada, también os digo O sea, este hay que comprarlo, ¿eh? Está muy guapo, ¿eh? Y señor Nosfe, ¿qué tal estás? Bienvenido Estamos intentando ver qué tal El tema de Del emblema para el clan Para que cuando salga Oficialmente lo pongamos ya Iremos a tiro fijo Es que es A ver, el Capitán América Ya está Yo creo que lo mejor es A ver, el puño tiene su parte buena Y su parte mala, ¿eh? Hombre, a ver Es que esto es muy religioso Y no me gusta Y la llama La llama queda muy bien, ¿eh? Solo que Nos da la sensación Nos da la sensación La llama Que es muy del wow Ya, Vic Pero perdemos el filo O sea, perdemos El El filo del escudo Vale, que es lo que le da potencia Creo yo Vale, porque si no Si no pensad que es muy raro ¿Vale? Perdemos 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 la parte importante También, ¿eh? Pero Smaug Estamos con lo mismo Perdemos Perdemos el filo Del escudo Y si la pones Como saliendo de las manos Esa que parecen O sea, que el escudo Salga de aquí El león no me gusta Es como muy Normal O sea, como que Se ha avisado ya Muchísimas veces Pues pone aquí Realmente Eh Purchase Tiene pinta de ser Money Money Creo yo Ah, vale Que la llama Salga de allí Que la llama Salga de allí Solo que tengo que destrozar Todo esto ahora Jimbo Vale Yo después pondría El escudo Las manos Vale Vamos a poner esto ¿Vale? Vale Vale Así ¿Ok? Lo hiciste al revés Emblema un escudo Emblema dos manos Y emblema tres llamas Mirad Voy a intentar hacerlo así Directamente ¿Vale? Ok Y ahora Las llamas Ah, bueno Tengo una idea Vale Tengo una idea Tengo una idea Vale Tengo una idea Ojo Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Vale Tengo una idea Vale Tengo una idea Tengo una idea Vale Este es el dos Vale Tengo una idea Queda raro ¿No? Quizás queda raro Quizás Quizás queda extraño ¿No? Quizás queda raro Esto Por más que nos duela No me jodas Tío Soy el El mejor dibujante De la historia No me digáis Que no dibujo bien No O sea No me digáis Que no parece cartoon 100% O sea Yo creo que esto No se lo ha pensado nadie O sea No me digáis Que no mola A ver Es brutal ¿Eh? Amarillo interior Y rojo fuera Vale Vale Rojo fuera O sea No me digáis Que no mola No eh No me ha gustado esto Al final No me No me No me No me No me También os digo Que se puede cambiar Por lo que queramos Se puede cambiar Por lo que queramos Mi corazón Choconchuna 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 Pues que es feísimo Verdad Ya os digo La llama me mola Solo que la llama Me mola Me mola Me mola Habría que verlo Habría que verlo Habría que verlo A ver como se hace La llama No me parece Mala idea A ver Como meme A ver No es No es feo Realmente Lo del escudo De antes No Vamos a probarlo De nuevo Yo creo que se va a quedar Con el escudo El escudo Es el que más forjado Está Creo yo Choconchuna 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 Vale Mirad Ponemos esto Lo ponemos al máximo Ponemos otro Eh Vale Era el negro fuera Era si no recuerdo mal ¿No? Podemos hacerlo De diferente forma ¿Vale? Borde chiquitito O borde grande Ya lo que queramos Y ya os digo Eh Rollo Poner cualquier Chorrada aquí Así A mi no me disgusta Eh A mi no me disgusta Es más La llama me mola O sea Rollo de la orden Con la llama Me mola Los demás Quizás no me gusten Los demás Es que no me gustan Son como demasiado Raros No me No me No me Yo creo que la llama Realmente Yo pondría la llama Si es que Yo pondría la llama Es que el puño A ver Es que el puño Queda raro O sea Queda un tanto Raro Queda extraño Creo yo El puño En cierto momento Queda raro Queda raro Es que es eso Yo creo que La llama Es la que queda mejor O sea Queda como muy No sé Como muy Como muy llenito Todo creo yo Muchos escudos Muchos escudos heráldicos Tienen el dibujo De dentro del escudo En pequeño En una esquina Y no en el centro Ya Pero queda horrendo O sea Queda horrendo Creo yo O sea Yo no lo veo esto Rocho chiquitito Así Es que no lo sé No me No me No me Es que Pensad que solo podemos poner uno Vale Por lo tanto El uno Lo más sensato Sería que estuviese en el centro Rellenando lo máximo posible Como si lo queremos poner aquí abajo Va el rollo súper pegadito aquí abajo Yo lo pondría así Realmente Yo lo pondría así Yo Lo pondría así Pondría aquí Cero Aquí Cero Y esto es el centro ¿Y qué color de banderín? Vamos al lío Mirad cómo mola este Mirad cómo mola en rojo En rojo es muy bonito En rojo es muy bonito Creo yo O sea Yo creo que rojo es perfecto O sea Rojo es muy bonito En gris También es bonito ¿Vale? También es bonito En gris Os lo compro Solo que no sé por qué Pero el rojo Como que lo enmarca Bastante bien Blanco queda raro Azul queda raro Amarillo también Amarillo también Naranja es extraño También Rojo o gris Creo yo Yo lo pondría o rojo O gris Porque los demás no me nome Yo creo que rojo Y cómo lo pondríamos Yo pondría rojo Ya pero los dragones Es feísimo Es feo porque te marca O sea Te pega Dentro de lo que es El emblema ¿Vale? Pero es que no se puede ajustar Es que no se puede ajustar El gris Hombre es que el gris También es bonito En verdad El gris también es muy bonito En verdad El gris también es bonito En verdad Realmente no Es negro todo O sea Es solo negro Y blanco Tenemos que hacerle foto Tendremos que hacerle foto Porque me conozco Y al final será En plan de ¿Recordáis? ¿Cómo lo íbamos a hacer? Tal, 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 tal A mí me mola este Que sea diferente ¿Qué te pide para comprar? ¿Para comprar en qué sentido? A ver Es muy bonito, tío Mirad como mola Mirad como mola No me jodáis O sea Queda muy top O sea Queda muy Pero que muy guapo O sea Queda muy bonito Es más Vamos a hacer el truco de barbas ¿Vale? Mirad Mirad Truco de barbas Magia, ¿eh? Magia Para la gente del canal Mirad No me digáis Que no mola Es más Yo lo voy a ver también en grande No me miráis O sea No me digáis Que no mola No me digáis Que no mola Es muy bonito A ver ¿Cómo que no está mal, pato? Y la llama roja O sea Para hacer conjunto, ¿no? Vamos al lío Vamos a probarlo Vale Vamos a escalar esto de nuevo Transformar Ajustamos pantalla Vale La llama en roja Vale Una roja parecida A esta, ¿no? Va a ser difícil, ¿eh? Y quizás Se sea demasiado rojo ya Es que sacar el mismo color Va a ser ¿Qué os parece? Por la horda Es que se parece muchísimo, ¿eh? Se parece demasiado, ¿eh? Se parece demasiado Vale, negro 100%, ¿no? A tomar por saco Confi Mierda Blanco no, por Dios Esto Es que yo lo pondría Es que yo lo pondría así Realmente Mejor en negro 100%, ¿eh? Naranja Pero es que Garillete Es horrendo Meter un naranja ahí, tío Meter un naranja aquí Es que no tiene mucho sentido O sea Meter aquí un naranja ¿Dónde vamos, tío? Es que Es que ¿Dónde vamos Con un naranja? Totalmente, ¿eh? Negro Y a tomar por saco El mundo Dorado Pero dorado Fuera O sea Esto dorado ¿Y cómo pongo yo aquí Un dorado ahora, tío? ¿Qué? No Mejor no Mejor lo dejamos en negro Es que A ver Es que el negro Lo que hace realmente Es darle También os digo, ¿eh? Tenemos la opción De Hacer esto Mirad Yo creo que así Sería lo suyo ¿No? Así sería lo suyo Y el emblema este Quizás Podríamos Subirlo un poquitín más Rollo más centrado Joder Es que queda muy bien En verdad O sea Queda muy bien En verdad O sea Que creo que queda Perfectísimamente bien Ya no sé si ¿Cómo decirlo? Si nos pillaremos El nombre Yo no sé ¿Vale? Si nos pillaremos El... Vale Tiene Lead transfer O sea Supuestamente Si se puede cambiar A mí me parece Demasiado blanco La verdad Eso se va a ensuciar En la primera dancio ¿Vale? Pero tú piensa ¿Vale? Que... Que tenemos a Prime ¿Vale? Que Prime En el Raibon 6 Era el que nos limpiaba El suelo ¿Vale? Rollo en plan de Pues ahora Nos limpiará esto Ya está Es más Yo que sé Podríamos turnarnos Día Día a día En plan de Hoy le toca limpiar El este A esta persona A esta otra Vale Mi pregunta es ¿Cómo puedo yo sacar algo Aquí? ¿Cómo puedo yo sacar aquí? Ah Mirad Como mola La orden Ah Vale Que al final Te lo junta Que cabrones No No me jodas Que cabronazos Al final Nos lo juntan Pero a ver Queda bien Estaría guay Ver el escudo Tal cual Eso es por lo que Necesito ver el escudo Pero Está OP 100% O sea A mí me mola Que te cagas Vale Mi pregunta es ¿Cómo se podría ver El El banderín? Es que no tengo ni idea Esto no es ¿Cómo se podría hacer esto? Yo creo que no se puede hacer Cuando miras El jugador Directamente Cuando miras Al jugador Directamente Pero es que No hay nadie En clanes En verdad Ah Pero es que Mirad Como mola Matuke Kaka El líder De la orden Tío Buena que te cagas O sea Yo personalmente Estoy muy contento O sea Creo que Tenemos un logo Preciosísimo Lo importante Es ahora El tema De que tengamos Suerte Para Para recoger El nombre ¿Vale? No hay estandartes En los arcs Es que no tengo ni idea De cómo funciona esto Hermi Pero ni idea Oye Hermi No Ni te lo planteas ¿No? Supongo Supongo que Ni te lo planteas ¿No? Es que A ver Hermi Tú sabes Tienes a una persona Muy sensata Cerquita de ti ¿Vale? Quizás Es el momento Ah pero Hermi ¿Vas a jugar En serio? ¿Vas a jugar En serio? No me lo creo Pero Hermi Pregunta ¿Te metes Al clan O vas a hacer Uno con tu canal? Cuéntame Porque es muy Interesante esto Joder Esto es lo más Interesante del día Vic Gracias tío Porque hay que Guardarse el logo Hay que guardarse El maldito logo Para saber Realmente todo No voy a retransmitir Esto ¿Y por qué no Hermi? Tú piensa Que quizás No es mala idea ¿Eh? Ahí lo dejo No sé si recuerdas Fasmo Fasmo mierda Ese extraño ¿Vale? Yo te lo digo Yo te lo dejo caer Yo te lo dejo caer Ahí está Vale mirad Pensad Que si por alguna casualidad Estamos demasiadas personas Para el clan Haríamos dos clanes ¿Vale? Dejaría A una persona De mi confianza Que sea el guild líder Del otro clan Y no habría ningún tipo De problema ¿Vale? Todos jugaríamos juntos O sea que realmente Seríamos como Un clan ¿Vale? Divido en dos ¿Vale? Pero realmente serían Las mismas Acciones para todos La orden dos Tal cual O la O O buscaremos un nombre Que sea parecido A la orden Que tenga algo Bueno Relacionado con ello Claro Pensad en eso ¿Vale? Que lo importante sería Subir el clan Lo más rápido posible Ojo Hard Venga Entramos Lo suyo sería Realmente subir el clan Lo máximo posible La suborden ¿Te imaginas Drycal? La suborden La orden El trastero No, no, no El desorden Yo le pondría El desorden O sea Rollo 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 Aquí está todo Ordenadísimo Somos aquí Cuadriculaos Y luego El desorden Que es la gente Que no ha entrado En ese plan de Lo siento Esto es un maldito Desorden Tío Sería Fabuloso El desorden Sería genial Tío Sería brutal Sería muy Pero que muy Buen plan Para Secundario De lo que es la orden Yo Vamos Es más Si tenemos que hacer uno Lo vamos a hacer así Pero sin pensármelo Sin pensármelo nada Pero nada 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 Que por cierto De verdad Muchísimas gracias A toda la gente Que estáis involucrando Con el tema De lo que es los Ark Porque a mi me hace Muchísima ilusión Que tengamos un jueguecito Para uno Jugar en comunidad Y dos Que nos esté gustando Tantísimo Tío Yo lo jugué Cuando aún estaba en ruso En serio Pero Drycal Te lo vas a pillar De lanzamiento O sea Vas a jugar El día 11 gratis O te vas a comprar El juego antes O directamente No vas a hacer nada Y señor introjuegos ¿Qué tal estás? Bienvenido Yo pondría la intro orden Muy buenas a todos Te imaginas Oye Introjuegos Vas a jugarlo ¿No? A ver Tenemos que hablar ¿Vas a crear Clan De tu canal? ¿Sí o no? Porque tengo Tengo una idea 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 fabulosa Vale Pero Mira ¿Sabes lo que podemos hacer? Ahí está Yo creo que No sé si A ver Padrecillo pregunta ¿Se pueden hacer Alianzas de gremios? Porque si por casualidad No se puede hacer Pues la hacemos Por nosotros Pero sería acojonante O sea Acojonantemente bueno Se arrolla en plan De De una De un gremio ¿Vale? Que seríamos Como 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 Pues eso ¿Vale? Como una Alianza de gremio Sería bastante top ¿Eh? Y brofénix ¿Qué tal estás? Bienvenido Pensad que nosotros Ya estamos Por ahora Ah bueno Espérate Hermi también Estamos 24 Tenemos 6 huecos ya 6 malditos huecos Tío O sea 6 huecos Solo que también te digo Intro juegos También podríamos Hacer otra cosa Que tengo la idea ¿Sabes si el juego Saldrá doblado? Si Si Y para mi me parece Una putada ¿Vale? Tengo que decirlo O sea Lo voy a decir públicamente Que el juego salga Doblado Y que yo lo tenga que Desdoblar Para jugar lo mejor De que te cagas Mierda No sé ni por qué He dicho esto Joder Vale Eh Si Sale doblado Y traducido Joder tío De verdad Me No 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 Ya estoy investigando Perfecto Genial El juego sale Traducido al español Los textos Y dobladas Las voces Así que win win O sea Un win 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 Vale Ojito que me matan Vale Hostias Todo lo que tenemos Por aquí La virgen Del pompillo Y no lo estoy utilizando Maravilloso Barbas Eres la hostia Aceptamos esto ¿Esto qué es? Bloody staff Ni idea Vale Esto para mí Vale Esto Ojo Te Deberíamos vender Todo esto Deberíamos vender Todo esto ¿Y esto qué es? Certificado De trainer Intro juegos De habla hispana Están entre dos Entre Joder Que personaje más feo Llevamos Mirad Estamos entre dos Y Hosheli ¿Qué tal estás? Bienvenido Oye Hosheli ¿Tú lo vas a jugar o qué? Tenemos Seis huecos Dentro del clan Aún todavía Seis malditos huecos Y es más Podríamos formar Otro más Joder Hermi Está muy guapo En verdad Está muy Pero con mi top Mirad Tenemos seis huecos ¿Vale? Si vemos que realmente Lo llenamos Ya miraremos A ver lo que hacemos Ya miraremos A ver lo que hacemos A ver Intro juegos Te comento Estamos entre dos Entre huey O entre Mierda Siempre se me olvida Entre huey Y entre Y entre Y entre Y entre Trixion Trixion Estaba buscándolo Tío Trixion Joder Tengo que apuntármelo Tío Tengo que apuntármelo Porque si no Es que la lío Que te cagas Es más Me lo voy a apuntar aquí ¿Vale? La orden Huey Trixion Es que se me olvida Macho Encontré un link Integrante sobre Grameus Lo dejo en Discord Perfecto Genial Yo sí lo voy a jugar Pero no soy muy experimentado En juegos MMO Y no sé muy bien Qué implica unirse a un clan Aunque tal vez Si me interese Joseli Mira Si tú te unes al clan Vale Tienes que pasarme Tu cuenta bancaria ¿Vale? Todo lo que tenga que ver Con los datos Para yo entrar ¿Vale? Entonces A partir de entrar Te voy a robar Todo el dinero que tengas Me da igual lo que tengas No En verdad tú piensas ¿Vale? Que a la hora de entrar en el clan Es para jugar con la comunidad Ya está Sin más ¿Vale? Por lo tanto Yo no te voy a exigir nada Si tú quieres jugar 5 horas Juegas 5 horas 1 hora 1 hora ¿Vale? Tú piensas que la intención De crear el clan Es divertir 100% Los 5 euros Joder Si tienes 5 euros Mitad para ti Mitad para mí Vale mejor Tampoco quiero yo aquí Llevarme 5 euros completos Y señor Rey ¿Qué tal estás? Bienvenido Yo si te digo la verdad Estoy más cerca de ir a Trixion Pero Nosotros vamos a pensarlo Vamos a pensarlo Es más Pregunta De la gente que estáis Dentro ya del clan ¿A dónde Os gustaría ir? ¿A Trixion O Away? A mí personalmente Me da igual Yo dónde pueda Haber más gente De habla hispana ¿Vale? Sin más ¿Cómo puede unirme el clan? Pues Hosheli Tan fácil como decirme Oye Barbas Quiero unirme Ya está Tal cual Tal cual Es más Había ¿Cómo decirlo? Había Había un Google Si no recuerdo mal Es que depende De dónde vaya La comunidad española Es que es eso O sea Es que a mí me interesaría Ir donde más comunidad hispana Hubiese Oye Barbas Quiero unirme Vale Pues Hosheli Te apunto aquí Venga Hosheli ¿Vale? Hosheli Hosheli ¿Tienes pensado Alguna clase Que te mole? Digo para ponértela Si no No pasa nada Deberíais A ver Yo os lo pido ¿Vale? Toda la gente que queréis Un poquito más El tema de lo que es el clan Yo os invitaría A que os unáis O sea A que os unáis 100% dentro De lo que es el Discord ¿Vale? Porque sería mucho más fácil El hecho de reunirnos El hecho de hablar Que servidor nos vamos Etcétera Vale Durante este fin de semana Yo personalmente Voy a crear las secciones Correspondientes a los Ark Hoy parece que dice Los streams ¿Dónde van? Claro es que pensad que Precomprado Pero Dracal ¿Quieres un clan o qué? ¿Quieres un clan o qué? A ver Padrecillo Yo reconozco O sea Yo reconozco Que el tema del wey Sería curioso Sería muy curioso Ey wey ¿Dónde juegas wey? Wey Pero bueno wey Pero dime dónde juegas wey Wey Pero a ver pelotudo Dime dónde juegas wey Pero wait Ya está Y así te podrías tirar 10 años Charlando tal cual Te tirarías 10.000 años Se supone que van a Triction Pero a saber qué decían al final Ni idea Ni idea Es que Dicen que van a Triction Pero En el En el Google que yo había visto Por ahí Vale Creo que se lo vi a Evangelion Tenía el 60 y tantos por ciento De la gente hispana Que iba a Wey Pero luego se estaban Cambiando a Triction Es que es una maldita locura Tío Es que no lo sé Es que no tengo ni idea Tío Vale Hosheli Pistolitas Pistolera Venga Perfecto Vanial Cinco huecos Cinco huecos Cinco huecos En Triction hay más variedad Ya pero quizás nos interese más el hecho De ir donde más hispano haya O no Pensad también en la salud del canal Vale Si estamos en un servidor En el que No hay gente hispana No creo que la gente se quiera unir al clan Vale Porque no 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 En Wey Si se van los españoles y franceses No hay nadie Joder Es que partirle la cara a los franceses Ojito con ello Ojito con ello Ojo Habrá españoles en Fijísimo Solo que Para el canal Tenemos que ir donde más Españoles haya ¿Vale? ¿Para qué? Para que encuentren el canal Para que se unan al clan Para que se unan a la comunidad Y para que realmente sea más o menos Correspondiente con el trabajo Pensad que da igual Vale Si queréis hacer PvP Buscamos gente para jugar a PvP Si necesitamos gente para PvE PvE ¿Vale? Todo esto se podrá hablar Tranquilamente por Discord ¿Vale? Cuando os apetezca hacer algo Lo decís por Discord Y ya está ¿Vale? No hay ningún tipo de problema Vale Y Parca Dime nombre Y Parca Dime nombre En Instagram En portugueses también Os oponían en los charts Y Smough ¿Hay algún tipo de De sitio donde yo lo pueda ver? ¿Donde yo pueda ver el tema de De cómo está repartido? Parca Paladín Parca Paladín Vale Parca Paladín Ojo que tenemos ya dos Paladines Tío Tenemos dos Paladines Tenemos dos malditos Paladines Tío Buenísimo Yo lo vi en un directo De un Instagram argentino Que está muy metido Es que eso es lo que yo os vi En Evangelion Eh No Porque pensad que hay muchísima peña Eh ya Siendo de Latam Me podré unir al mismo servidor Kill Te podrás unir A El servidor europeo Vale Con un poquito de lag Piensa Que tenemos gente de la comunidad De Latam Que va a entrar Y que lo va a probar ¿Vale? En que ya te discorpo Puedo pasar el link Con la info y la screenshot Del logo En charla mismo Vale Mientras no tengamos La sección correspondiente Con los ARC En charla Sin ningún tipo de fallo Y señor Introjuegos Te Es que tengo una idea contigo Me das un minuto 50 segundos 30 segundos Así que tengo una idea Tengo la idea De que Podríamos hacer Te lo escribo Te lo escribo mejor Te lo escribo Te lo escribo mejor ¿Vale? Te lo escribo mejor Te lo escribo mejor Para 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 crear hype Te lo escribo mejor ¿Cuándo? Cuando me acuerde Pero te lo prometo Que te lo escribo ¿Vale? Mejor todavía Porque así la gente dice Bueno La gente se dirá Oh Dios mío Yo soy español Afincado en Portugal Ojo ¿Y eso? Pero por temas de curro ¿O por qué? Cuéntame Vale 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 Perfecto Genial Voy a seguir con la Con la mazmorra Y Introjuegos Que va todo muy bien Por trabajo ¿Y qué tal? O sea Cuéntame la experiencia ¿Vais a hacer algo juntos? Siempre 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 Lisboa ¿Y qué tal? Cuéntame O sea Diferencias en cuanto a Yo qué sé En cuanto a vivir a España ¿Te mola? ¿No te mola? Hay cosas que te extrañan Cosas que no se Cosas que se hacen allí Por ejemplo Yo qué sé Lo que tú quieras Yo sí reconozco Que Lisboa Me parece preciosa Vale Yo he estado más de una vez Y me parece una maldita locura O sea Me parece bonita Hasta decir basta Y en la zona Donde nos hospedamos La última vez Siempre lo digo Siempre lo voy a decir El olor El olor A canela Vale De una De una pastelería Inundaba toda la maldita calle Por favor Qué cosa más buena Tío Qué cosa más rica Nací en Olivenza Que fue portuguesa 600 años Es como estar en casa Amigo Vale Entonces sí Vale Pone destroy Supuestamente ya he destruido Estos por aquí Fuera Que por cierto Cada vez me gusta más el juego Cada vez me gusta más el juego Y más Sabiéndola de gente Que nos vamos a unir Al tema del clan Va a ser una maldita salvajada O sea Me lo voy a pasar que te cagas Me lo voy a pasar muy Pero que muy bien Es más Es más Id guardando Un día Para ir a visitar Vuestras islas Y lo vamos a hacer En streaming Vamos a ir a visitar Vuestras islas Qué poco me gusta eso De que si el líder No se conecta en 10 días El rol del líder Se de What? Ratchet ¿En serio? O sea Si yo no me ¿Cómo? ¿Qué dices? Ya lo miraremos Vale Yo de primeras Me voy a poner Que te cagas Con el tema de la isla Me apetece muchísimo Hacer el tema de la isla Pero muchísimo 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 Porque me parece súper divertido Porque yo todo el tema De housing El tema de crafteo Y tal Me mora que te cagas Y el tema del farmeo Así que Ojito con ello Que puede ser que yo me enganche a eso Y que me enganche bastante Amigo Vale O sea que tiene como Vale Y mi pregunta es Y si Yo no me conecto en 10 días Le pasan el líder A otra persona Y esa persona No se conecta en 10 días ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que pasar ahí? Es que es jodido ¿Eh? ¿Pasa el siguiente? ¿En serio? ¿Y si por ejemplo Nadie se conecta ¿Qué pasa? Se Se disuelve Rollo en plan De a tomar por cul el mundo No tienes guild ¿Os imagináis? Rollo en plan De que va de Uno en uno De uno en uno De uno en uno Y de repente Ya no hay más peña En plan de Mira que ya no tienes más gente Con la que jugar Hostias Qué locura En verdad Lo que sí me parece súper raro Es lo del nombre Vale Súper importante Pensad que hay una putada Con perdón Vale Y ese es el tema De el nombre Vale Pensad que el nombre Se comparte a nivel mundial A nivel mundial no Sino a nivel de servidores De lo que son Nuestro juego Vale Por lo tanto Si elegís un nombre Y por casualidad El personaje que habéis elegido No os gusta El nombre ya queda inservible Hasta Mucho tiempo Hasta que ellos Lo reseten manualmente O no sé muy bien Cómo lo van a hacer Vale Por ejemplo Eh Pero Ratchet Es más complicado De lo que parece Imagínate que llega Ratchet Se hace Un paladín De repente Se ha dado cuenta Que el aspecto físico Del paladín No le ha gustado Quiere Por ejemplo Ponerle pelo largo Si se hace un personaje Nuevo de paladín Y se borra El otro Ya El nombre No está puesto O sea Que no lo tiene Ni pensado Es una putada O sea Tened muchísimo cuidado Con el tema De los nombres Porque puede ser Una aliada Muy gorda O sea Pero muy Pero que muy gorda Así que Creaos el personaje El tiempo que haga falta Quedaos súper a gusto Con él Porque si no Es una jodienda Y ya os digo Que quedaros Sin vuestro nombre Principal Main Vale De vuestro personaje Que habéis jugado Siempre con él Etcétera Puede ser Una jodiendo Bastante Bastante grande Ojo Buenísima No Mierda Vale Buena Como se nota Ya el nivel De dificultad Pero como me gusta Por favor Estoy a nada De transformarme Vale Y súper importante El tema De las áreas Vale El espacio Va a ser vuestra vida Vale Pensad que tenéis que jugar Con el espacio Que te cagas El espacio Es completamente necesario Porque sin el espacio Estáis vendidísimos Estáis vendidísimos Completamente Pensad que todas las áreas Que salen marcadas Dentro del De lo que es el escenario Son las habilidades Más potentes Del enemigo Si no lo hacéis Adiós me buenas Adiós me buenas Hombre Parca Tú piensa Que puedes reservarte El nombre Claro Es que es una putada Es verdad Porque si quieres Un nombre muy específico Es un poquito F Sabes a mí Al que me recuerda Al Guild Wars Muchísimo Que por cierto Por cierto Por cierto Yo soy de los amantes Del Will Star O sea Yo me lo jugué De lanzamiento Y me pareció buenísimo Solo que ¿Qué pasó? Pues que se lió Que te cagas Y Cristania ¿Qué tal estás? Bienvenida Oye por cierto Si quieres entrar Dentro del clan Del canal Dímelo que estamos Casi al límite Ya Que estamos casi al límite Por lo tanto Vale Fuera No ¿Qué dices? No Mirad Súper importante Esto tío Habéis visto La cagada Que acabo de hacer ¿No? Que he perdido La posibilidad De la Z Justamente porque No lo he enfocado bien Cagada que te cagas Y eso pasa Muy fácilmente ¿Vale? Porque pensad Que donde tu ratón vaya El lanzamiento se hace ¿Vale? Por lo tanto Joyo con eso Y señor Piana ¿Qué tal estás? Bienvenido Yo como Nick Lo tengo fácil Pensad Que nos quedan Cuatro huecos Cuatro huecos Drycal Drycal Vale ¿Tienes pensado Clase? ¿O algo o no? Te mareaba muchísimo Hosheli Hostias Yo me lo pasé Muy bien jugándolo Yo me lo pasé Muy pero que muy Pero que muy bien Jugándolo Y es que Guild Wars Vino A dar un contenido De MMO Diferente a lo que Estábamos acostumbrados Demasiados mouse Vale A ver Mirad Os voy a decir Más o menos Las clases que tenemos ¿Vale? ¿Alguna forma de cortar Las animaciones de ataque En caso de apuro? Eh Creo que Creo que no Torbellino Voy a probarlo ¿Vale? Creo que no Creo que no Creo que no se puede Creo que no se puede cortar Por más que nos duela Por más que nos duela No 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 se puede Destruzarse su sobra Maldito Oye A ver Tampoco está tan mal ¿Recomiendas comprar Un pack de fundador? Dependiendo Kill Lo que tú quieras ¿Quieres jugar antes? Si quieres jugar antes Sí Si puedes esperar Perfectamente No hace falta ¿Vale? Depende De tu ansia Por jugar Y de tu nivel Económico ¿Vale? Piensa que el mínimo Son 15 euros Solo que también os digo Exclamación sorteo Uno Tenemos un pack Un pack De bronce Para suscriptores Y dos Pack de bronce Para twitter Así que si queréis participar Es tan sencillo como Exclamación sorteo ¿Para qué comprar packs Si lo vais a ganar En el sorteo de barba? Ahí está Eso es Eso es La inteligencia Por dios Pensad que Vamos a sortear tres Vale Dos para todo el mundo Y uno exclusivo Para suscriptores del canal Merece la pena Merece la pena muchísimo Y pensad que os lo voy a dar El día 7 ¿Vale? Por lo tanto Pensad que es el día 7 Entonces si yo os lo doy El día 7 Si por alguna casualidad No os toca Y queréis comprarlo Pues podéis comprarlo Con tiempo ¿Vale? No voy a ser tan cabrón De darlo el día 8 Sino que el día 7 El día 7 Antes del mediodía Ahora española Tendremos los sorteos hechos ¿Vale? Para entregárselo 100% A toda la persona Que le haya tocado El tema de lo que es el sorteo Creo que sería Lo más recomendado Vale, por aquí Pim, pim, pim Juega Zaggo El Will Star A mí me gustó muchísimo Y a nivel gráfico Era súper Era súper bonito Era extremadamente bonito Y era como todo muy rápido A mí me gustó muchísimo Pero qué pena Pues que lo cancelasen Como todo, tío Es más Otro juego Que también pasó Sin pena ni gloria Pero que aún sigue Es el de Star Wars Yo me vicié que te cagas Es más Mi main Era un comando Era el El que llevaba El pistolón Ultra mega grande ¿Vale? Como la La ametralladora Esta gigante Ese era mi main Y me lo puse también Para tema de healer Y era una maldita locura Curada a distancia Disparando, tío O sea, era una Bendición O sea, yo recuerdo Tengo muchísimos recuerdos Con el juego Pero muchísimo Muchísimo Pero Ratchet ¿Para qué? O sea, ¿en qué sentido realmente? O sea, ¿rollo para bien O rollo para qué? Porque yo ya os digo Yo me enganché en su día Y estuve jugando meses Y con mensualidad Hostia, que me mata Ojo, que me he dormido Ahí un momento Y casi me matan Ojito Pero Ratchet Sigue Sin estar en español ¿No? Oye, que por cierto Confirmaron el Teso Que lo sacan en español Creo, si no recuerdo mal En junio Era junio, ¿no? Creo Si no recuerdo mal Juegazo también, ¿eh? O sea, yo estuve jugando Bastante tiempo a él Y Si quitamos ¿Vale? El tema de las animaciones Que puede ser un poquito Un poquito tosco ¿Vale? El juego es un juego de ataca Es muy, pero que muy bueno Solo que es eso De primera sí puede parecer Un poquito tosco ¿Vale? Porque lo es Porque está hecho así 100% Pero es eso Luego te metes Dentro del juego Y es una maldita locura O sea, es muy, pero que muy bueno Solo que es eso Que es muy especialito Es como demasiado especialito Solo que Tiene una historia buena Bueno, una historia muy, pero que muy buena Y el tema de los paisajes De cómo te sumerges Dentro del mundo Es que, joder Es que es un Elder Scroll ¿Vale? Con todo lo que eso conlleva Vale, perfecto, Gil Pues dame un momentito Nos pasamos al boss Y te meto ¿Vale? Joder Cómo pegan, tío Me cago en lo que se menea De verdad Cómo se nota, eh Pensad que estamos jugando En difícil Y yo sin ningún tipo De experiencia Así que tampoco vamos tan mal ¿Sabéis lo que me molaría probar? El PvP ¿Sabéis cómo puedo entrar en PvP? Porque me molaría Que te cagas, en verdad, eh Buah, el tema de las áreas Son increíbles, eh O sea, ostia, 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 ostia Cuidado ¡Nol! Al 25 Efecísima, entonces No creo Creo que hay un PvP antes, ¿no? O sea Al del nivel 50 No creo Porque sería una Sería una locura Realmente Que solo pudiésemos Entrar En nivel 50 Al PvP Entraríamos Perdidísimos Creo yo Mierda Vale Se pueden cortar, eh Solo que hay que cortarlos En un momento justo Si no, realmente No puedes cortarlo Imogenes Mexica Muchísimas gracias Por ese follow Se bienvenido Bienvenido Bienvenide Por Dios Que me matan Oh Dios mío Somos nivel 16 Oye Tampoco vamos subiendo tan mal, eh Y Kirstania De verdad Muchísimas gracias Por esa Fantástica Suscripción De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Por apoyar el contenido Y por apoyarme a mí Como creador del mismo De verdad Muchísimas 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 gracias Y Oye Por cierto ¿Cómo te llamo? Nahonak O Naonak Lo último ya está Y ya te Y ya te marchas Tenía que darte la tipos De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Y te lo agradezco Enormemente Pero enormemísimamente Joder Es que tiene por 5 En verdad Es que no puedo Ni darle Vale Matamos por aquí Eh ¿Y esto? Ojo Que le quitamos Muchísima vida Y señor Gato ¿Qué tal estás? Bienvenido Gato Tremendísimo esto Oye Gato ¿Vas a jugarlo? Porque creo que nos quedan Muy poquitas Plazas Para el clan Por no decir Prácticamente casi ninguna No, 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 no Buenísima Madre mía Madre mía Matu que caca Como juega Matu que caca Como juega Tío De verdad Maravilloso Matu que caca Tío ¿A quién le mandaría yo Llamarme Matu que caca? De verdad Nuestro personaje Mastocho Matu que caca Está muerto ya Ojo Estamos jugando a nivel Bastante bueno Sabiendo Que estamos a nivel máximo De dificultad Que nos deja la mazmorra Pero Gato No te planteas El hecho de jugar En servidores Europeos Porque hay muchísima gente De la comunidad Que lo va a hacer Vale Mexican Te contesto En cuanto me cargue a este ¿Vale? Ojo Buenísima Tuma 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 Buenísima Venga Vale Porque es para nivel Más Que del que llevo Que cabrones De verdad Que mamonazos Vale ¿Y esto? A ver Es mau Que lo veo Hostia Esto es súper interesante Vale Lo Comunicamos ahora ¿Vale? Vamos a mirarlo ahora Vale Son Oh Vale Esto era Vale ¿Cómo era esto realmente Tío? Lo de salir Del área ¿Cómo se hacía Lo de salir Del área Torbellino Gracias Muchísimas gracias A ver Mexican Te explico El juego Tiene una base Muy buena Vale Es más Es incluso Hasta necesario Dependiendo del tipo De jugador Que seas Es muy necesario El tema De subir Los alters Piensa Que hay Diferentes Opciones Para ello Piensa Que el tiempo De subir Los alters Va a ser Más rápido Que el tema De jugar Con tu personaje Main ¿Por qué? Pues porque realmente Tu personaje Main Se tiene que Tragar Con perdón Todas las Cinemáticas Todas Todas y cada una De ellas En cambio Cuando los alters Puedes saltar Todo Vale Incluso Creo si no recuerdo mal Que habrá incluso Hasta misiones Que ya habrás hecho Y que no las puede hacer El alter Y luego también Hay una cosita Muy buena Vale Que es el tema De por ejemplo Y señor Zaruk Bienvenido El tema De que puedes Subir un alter Por oro Vale Eso es una cosa Que van a implementar Aquí de lanzamiento Vale Que por oro Puedes subirte un personaje A nivel 50 Y tienes que tenerlo Como Es que no sé Ni cómo se llama Como hibernación Durante un tiempo Vale Tú pagas por él Pagas con oro del juego Vale No oro real O sea No oro de la vida real Vale O sea que no tienes que pagar Ni euros Ni dólares Ni nada Sino que es con oro Del propio juego Y con eso Vale Lo que consigues es eso Es subirlo Al nivel 50 Vale Ahí está Vale Pagando a 50 En 8 horas Y mola que te cagas O sea Mola muchísimo 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 Porque en 8 horas Tienes un personaje Al nivel 50 Vale Voy a mirarlo Vale Voy a mirarlo 600 euros Es mucho O no es mucho Porque no tengo ni idea Si se consigue rápidamente O no se consigue rápidamente Ojo que tenemos esto ya O sea Cuando leamos todo esto Vamos a fliparlo Tío Porque pensad que lo estoy poniendo Un poco al tuntún Vale Tampoco pasa nada Vale Mirad El reparto De los clanes Por Bueno Más bien De los idiomas Vale Por el tema De De las zonas Mirad Pone Supuestamente Pone que Trixion Trixion Y Way Serían realmente Los servidores De habla hispana Solo que Con Con una diferencia Bastante grande Vale Pensad que Way Tendrá El 61,5% Pone De Españoles Y Trixion Tendrá El 33,3% Y Cadena de aventuras Muchísimas gracias Por ese fantástico Hosteito Que tal estás Y bienvenido Vale Por lo tanto Es eso Vale Pone que Way Tendrá El 61,5% Ya no sé si esto Estará actualizado O no estará actualizado No tengo ni idea No tengo ni idea Vale Pero pensad que pone esto Eh Cadena de aventuras Un 10 de 10 Muy buenas impresiones Por ahora De putísima madre O sea Yo estoy disfrutando Lo que te cagas Me lo estoy pasando Muy pero que 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 muy bien Y yo creo que va a ser Juegar Daco Del que nos va a durar Muchísimo tiempo 3 del 2 O sea Que esa Pero Hostia Pues entonces Entonces Hay diferencia Brutal Es que es 61% Es más En Way Tendríamos El 20% De ingleses Y el 61% De españoles El 3,8% De polish El 1,9% De franceses El 1,9% De italian O sea De italianos Romanian Finnish Y portugués Me parece que es de la gente Que a través de la web De Losar Ha ido reportando Donde tienen Intención de ir o algo No estoy muy seguro Es que yo creo que es eso Pero me da miedo ¿Vale? Porque creo Que hay gente Que se está cambiando De Way A Trixion Y ya Trixion Está al 33% De españoles Vale Trixion Por ejemplo Tiene mezcla Entre españoles Y franceses Es más Lo voy a pasar yo por aquí ¿Vale? Mirad Es este ¿Dónde ves eso? En el enlace Que os he pasado ¿Vale? A ver Torbellino ¿Tú piensa que Trixion Tiene el 33% De españoles Pero Way Tiene el 61% De españoles O sea Es el doble De españoles No sé si me entendéis Solo que tiene pinta De que realmente Way Va a estar Entre españoles E ingleses Ya está O sea No hay nada más O sea No hay porcentajes Más grandes Lo demás Es que no llegan Ni al 7% 1,6 O sea Es que no 3,8 1,9 3,8 3,8 O sea Que no hay nada más Que O sea No hay nada más alto Que 3,8 De lo demás Hostia Es jodido Me cago en lo que se menea De verdad Vale Supuestamente Amigo Vale Mirad 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 esto Mirad esto Mirad esto Mierda No sale al completo Creo Por lo último Vale Pero si copiáis Y pegáis esto En Google Ahí salen todos los clanes Que hay Salen todos los clanes Que hay Vale Y esto es justamente Lo que yo vi En un En un streamer Era justamente esto Esto es lo que vi yo Es más Eh Vale Mirad Mirad Esto es lo que vi yo Vale Esto es lo que vi yo Y señor ¿Qué tal estás? Bienvenido Mirad Esto es lo que vi yo Todo esto es lo que vi yo Vale Y aquí pone por ejemplo Mirad Triction Spanish 15 clanes Vale En Way Por ejemplo 37 clanes 37 clanes Está la diferencia con eso Que puede ser que 37 clanes Sean realmente De una persona cada uno Vale Y que solo sean Yo que sé 37 españoles Vale Y luego tenemos aquí El tema de Triction Que son 15 Vale Por ejemplo Eh Aquí tenemos Todo el tema del idioma Vale Con todo el tema también Mirad Por ejemplo Spanish Veteranos Tenemos también Horizon Tenemos Elysium Tenemos Yo debería ponerme aquí también Creo yo Tenemos Slayers Que también son españoles Malevolence También Tenemos Por ejemplo Serenity No Exiliados También españoles Tenemos Más españoles Que tengamos por aquí Vale Españoles Darkness Tenemos 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 English Spanish Santa Compaña Ojo como mola el nombre Spanish Tenemos también Stigma Tenemos Peachonia O sea Hay muchísimos Vale Solo que La máxima Ahora mismo Está en Way Solo que también os digo La diferencia Con lo que nos vamos a encontrar Durante estos días Y más Y más en este momento En el que realmente Hoy creo Por lo que habéis dicho Que el tema De los Streamers Potentes Eligen Servidor Y tal Puede ser que todo Cambie Vale Puede ser que todo Cambie Pero muchísimo Pero muchísimo 100% Vale Por lo tanto No tengo ni idea El sábado y el domingo Probablemente Se diga donde va La mayoría de la gente Yo creo que lo más sensato Sería esperar Al domingo Lunes Máximo Y a partir de ese momento Elegir el sitio Donde más nos convenga ir Vale Pensad que Si vamos a jugar Todos juntos Lo más sensato sería Todos juntos Irnos al mismo Vale Y al mismo Que nos interese Vale Que nos encontremos También con gente De habla hispana Vale Pero que esté Joder Que sea viable El hecho de poder jugar Dentro de él Yo creo que sería Lo más normal del mundo No sé muy bien Dónde irá la peña Yo Yo creo Vale Personalmente Que los streamers Tochos Vale Rollo chocas Rollo evangelio Y tal No van a ir Al diablo hispana Sino que se van a meter En uno competitivo Cien por cien Casi seguro Porque los conozco Y porque los he escuchado También Ellos van a entrar Rollo competitivo Cien por cien O sea Competitivísimo Cien por cien Vale Por lo tanto No creo Que tampoco La gente Se cambie Muchísimo Vale Tampoco tendría Mucho sentido Creo yo Porque Si tú eres Una persona Normal y corriente Vale Ya seas streamers O ya seas lo que seas Quieres jugar Es que Como que no te vas a meter En un servidor Solo para jugar Con el chocas O para encontrarte Con el chocas Yo creo que al final Sería una gilipollez Vale Porque van a ir A su puta bola Y no van a No sé Sería raro Yo que sé O sea Yo personalmente Yo no iría Donde ellos El primer día Va a tener un Trajardé brutal Para el tema De subir a nivel 50 Y coger el nombre De la guild Garillete Tú piensa que El nombre de la guild No es a nivel 50 Yo con los grandes No quiero jugar No porque no No O sea A no ser que Justamente Jugasen En el servidor español Que no va a ser así Evan seguro Que irán a un Gol competitivo Porque seguro Que le da muy duro Totalmente De los demás Mientras que sean Los famosos Con 8000 seguidores Casi mejor que evitarlos Yo también Vale Yo también Yo evitaría El trajardeo 100% Porque No merece la pena No merece la pena Porque no vamos a estar A la altura Por más que nos duela Vale Siento ser tan duro Pero va a ser inviable Estar a la altura De eso tío Y es más No van a ir donde Los hispanos Vale Va a ser imposible Va a ser Imposible Vale Porque pensad que ellos Buscan eso mismo Vale Buscan competitividad Buscan PvP tocho Buscan ser los mejores Del servidor Vale Por lo tanto Buscan Eso mismo Buscan Rollo hardcore 100% Porque ellos van a jugarlo así Porque juegan así Seguramente Acaben juntándose Con los rusos Que entre Totalmente Tal cual Tal cual Porque pensad que A ver Todo ruso que venga Al juego Será muy tocho Será muy tocho Porque comenzar desde cero Con todo lo que conlleva Venirse A un servidor nuevo 100% Es porque quieren ser Los putos amos Y pensad que lo van a hacer Servidor en el que Realmente Entren Ojito Pero asiático Ya no tanto Torbellino Por el tema Del lag Que quizás Vale Por el tema Del ping Pero rusia No creo que tenga Mucho ping Yo juego cerdo Pero sin presionar A nadie Padrecillo Es que Yo creo que al final Si alguien presiona A alguien Para hacer algo Que realmente Esa persona Está haciendo Yo por mi parte Lo voy a mandar A tomar por culo Tal cual Osea yo persona Que vea Haciendo O creando Mal rollo Entre la comunidad Mal rollo Entre el clan O mal rollo Entre la gente Que estemos jugando Lo mandaré A tomar por culo Y me da igual Quien sea Me da igual Que sea suscriptor Me da igual Que sea mod Me da igual Todo El respeto Y el hecho De jugar Como queramos Está por encima De todo Está por encima De todo Y la gente Que se le vaya La pinza Y tal Oh dios mio Osea voy a ser Muy hater Con eso Porque esto quiero que sea Tranquilidad Vale como es mi streaming Tal cual Que luego nos vamos a meter Ahí rollo raid Ahí rollo en plan de Hay que hacer esto Por supuesto que si Vale pero siempre Desde el respeto 100% Creo que es la base Fundamental Tal cual En WoW teníamos Un padre de 3 criaturitas Y armábamos la raid En el rey Es que es eso Vale osea yo quiero Por ejemplo Que tenemos una persona Que por ejemplo No puede hacer Contenido por la tarde En horario del canal Y montamos una raid Una mazmorra Por la mañana Ciertas personas Que podamos Lo hacemos Vale yo siempre voy a incentivar A poder ayudar A toda la comunidad Vale ya Aunque yo no participe Vale si quiero el hecho De intentar ayudar Tío ya está Igual de hater Que con Boba Señor Matos Que tal estás Bienvenido Boba Fett No se quien es Yo lo llamo ahora Boba Fettido Lo demás No se Boba Fettido Oye por cierto Me estoy empezando a ver Ya por fin Star Wars Clone Wars Clone Wars Se llama Las guerras Clone ¿No? Rollo en plan de animación Y tal Voy por el episodio 5 o 6 Todavía me queda muchísimo Me queda demasiado Por Dios Me queda muchísimo Hasta llegar a los Luego Madre mía Pero me está gustando Es un rollo Diferente Va como un ritmo Muy raro Va como un ritmo Súper extraño El tema de los De los episodios Son como muy raros O sea como que están Estructurados Muy raramente Ya no sé si será así Toda la serie Pero no lo sé Ni idea Ni idea Y padrecillo Que aproveche Que aproveche muchísimo Venga nos piramos de aquí Vale ¿Dónde tenemos que ir? Entonces ¿Dónde? Vale ahí estamos Y en border Vamos para acá No jodas que no lo he activado No me jodas que no lo he activado Qué liada tío ¿Cómo ha ido ese sorteo? Pues estamos en ello aún todavía ¿De cuánto es el clan de 30? De primeras de 30 ¿Son como las películas? No La serie Es mejor Que la última trilogía Es muchísimo mejor Solo que está estructurado De una forma muy rara O sea de muy pero que muy rara Y por cierto recordad Exclamación sorteo Que tenemos dos Cofres De bronce Por Twitter Y luego tenemos también Uno para suscriptores ¿Ya se sabe qué server? No Santa Cruz Todavía no Hasta el sábado o domingo Yo creo que no estará todo decidido Yo por mi parte Yo supongo que lo diremos el lunes El lunes sin falta Diremos Vamos a entrar aquí Entraremos aquí Yo creo que será Entre Trixion Y Wei Uno de los dos va a ser ¿Cuál? No tengo ni idea Nunca he entendido el hype Por Boba Fett Si en las películas originales Aparecía nada Y no sé Y la primera oportunidad Va y muere Normal que la serie Sea una castaña Totalmente Yo no lo quería decir Más alto Pero O sea Más alto no Tan claro creo yo Si efectivamente O sea a mi me parece Un poco F Pero bueno El capítulo 5 es el hostia Y el 6 también Y el de la semana que viene también Consejo de barbas Poneos a ver Boba Fett Boba Fett El capítulo 5 Lo demás da igual Lo demás no importa Lo demás no importa Pero gato La serie que han hecho Es una mierda tío O sea es que creo que Es innecesaria Es que es lo que llevo Diciendo días Que es completamente Innecesaria No hace falta O sea no hacía falta Teniendo a Mando Con la pedazo de serie Que se ha marcado Lo podrían haber metido Como personaje de la serie Y hubiera sido buenísimo Hubiera sido buenísimo Hubiera sido un personaje de 10 Y es más Yo lo dije el otro día La evolución natural ¿Sabéis cuál hubiera sido? Empezar La serie de Mando Con Boba Fett Y luego presentarnos Mando Y dejarle Al Mando Ya está Tal cual Hubiera sido perfecto Porque uno El fanservice Hubiera ¿Cómo decirlo? Hubiera estado contento ¿Vale? Hubiera estado bastante contento Porque tendría su Historieta De Boba Fett ¿Vale? Y luego hubiéramos presentado Ese fantástico Mando Que es la hostia ¿Pero qué pasa? Pues que la han liado Bajo mi punto de vista La han liado muchísimo Hostia ¿Y esto? Y Lu Quid Solo hace falta poner Exclamación Sorteo Joder Qué nombre más difícil Lu 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 Vaya nombre extraño Por Dios Ganas de jugar ya Yo tengo ganas de jugar Yo cuando vi la serie Los capítulos estaban desordenados Y tuve que buscar el orden Porque si no No cuadran en el tiempo Puede ser eso Pero Lorken La de La de Star Wars De Clone Wars No jodas Pero porque está hecho Para no estar en orden O sea Yo la estoy viendo En En Disney Plus Yo la estoy viendo En Disney Ya no sé si realmente Ahí está en orden Yo supongo que sí ¿No? O quizás hay un orden Diferente para poder verla Que no me extrañaría No me extrañaría Para nada Y Lu Muchísimas gracias Por ese follow Bienvenido Bienvenida Bienvenide ¿Y en qué momento se sortea bro? A ver Si estás aquí por el sorteo Yo que quieres que te diga bro Pero mejor que no Vale todo Todo Lo pone en el tweet Todo Si vas a venir Y no vas a leer un carajo Yo te invito A que salgas tío Te lo digo de corazón O sea Te lo digo de corazón 100% Creo que aquí Hacemos más cosas Que un sorteo He crecido con las películas Y las adoro Eh Pues llámame loco Pero el retorno del Jedi A ver A ver Son películas especiales Vale Star Wars es una película muy especial O la amas O la odias Tiene mejores momentos Y peores momentos ¿Vale? Pero Y señor Matoque ¿Qué tal estás? Bienvenido Vengo por el reclutamiento El sorteo Lo pregunto por preguntar Ya 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 Por eso lo primero que has dicho Ha sido lo del sorteo Y no lo del reclutamiento Ja 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 Ya 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 Yo vengo aquí Por Por los canapés Ja 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 Y Dremon ¿Qué tal estás? Yo vengo aquí Por los canapés Ja 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 Que ricos están los canapés ¿Hay canapés? Sí Muchísimos 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 Eh Vale Súper importante Recordad Vale Que tenemos ya Casi casi Al completo Hostias Tenemos un problema Nos quedan tres Huecos para el clan Nos quedan tres huecos Para el clan Tres huecos Para el clan Ni uno más Ni uno menos A no ser que alguien De última hora Se caiga De lo que es El listado Nos quedan tres huecos Así que lo lanzo Súper importantísimo Si hay alguien Si hay alguien Que quiera entrar al clan Que me lo diga ya Para ir reservando O sea Reservando en el sitio Pensad que hay tres Solo quedan tres Solo quedan tres Está jodido Los huecos del hambre Les damos cuchillos A todos los que quieran entrar Y los tiramos ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? En que el clan En que es servidor No lo sabemos aún todavía ¿Me anotaste? ¿Kill? Yo creo que sí Ahora sí Se me ha olvidado Hostia Vos veintiocho Faltan dos solo Faltan dos Europa somos Faltan dos huecos Faltan dos huecos Faltan dos huecos ya Gil es que lo estaba reservando Para ser el veintiocho Es un número muy bonito Y muy especial Estaba reservándolo Cien por cien No porque me haya olvidado De apuntarte Gil No para nada Te estaba reservando El hueco Menos mal Menos mal Gil Si no la cagamos A ver mirad Os voy a confirmar Los que estáis ¿Vale? Os voy a confirmar Los que estáis ¿Estáis? Leónidas Estoy yo Está Daphnex Está Yatsili Están Kevin Está Skyfor Está Raik Está Arcanos Está Hardian Está Dremon Está Cantahueso Está Nosfe Está... Yo he puesto a Nebala ¿Vale? Porque Nebala siempre tiene el hueco Que luego no quiere jugar Dejamos el hueco ¿Vale? Luego tenemos a... Picante Padrecito A culo torcido Que es Prime A Ratchet A Ramoncito De Mis Amores Que es Ramón A Iray A Toto Beltax Nanoalgo Pepales Hermi Rocheli Parca Drakal Y Kill ¿Falta alguien? ¿Falta alguien? Oye Vic ¿Te ha apuntado o no te ha apuntado? ¿Cuál era tu nombre? ¿Picante? Ah Beltax ¿No? Vale Beltax Cierto Falta Falta el del sorteo Es caro Pero el del sorteo A saber Ah pues si ahora No, no, no El del sorteo No, no No, no No hay hueco No hay hueco No hay hueco Vamos a hacer una pregunta Si la gente se queda FK O no entra en una semana ¿Limpiarás para dejar más? Depende Si hay gente en lista de espera Sí Por más que me duela Por más que me duela Sí Me jode muchísimo Pero haremos limpieza O le invitaremos a un clan secundario Para la gente que no tiene tanto tiempo y tal Le invitaremos a un clan secundario ¿Vale? Porque pensad que no voy a reservar la La guild principal ¿Vale? Para gente que no entre en una semana O sea, creo que no sería lo más normal Porque si hay que subir de nivel El tema de la guild que mínimo ¿Vale? Que no os digo que juguéis todos los días ¿Vale? Pero sí un poquito más activo Porque si no al final quieras o no Va a ser complicado el hecho de conseguir más espacios ¿Vale? Que es la parte fundamental de lo que es la guild Hay que farmear 100% eso Para poder invitar a más gente Y es complicadete ¿Vale? Ya os digo que gestionar la guild va a ser difícil Va a ser complicado, ¿eh? Pero bueno, estaremos ahí Yo voy a jugar todos los días Aunque sea Las dailys de algo Yo voy a jugar todos los días ¿Vale? Yo creo que voy a jugar Todos los malditos días Porque me apetece que te cagas Es que me apetece que te cagas Y lo bueno es eso Que como tenemos tantas cosas que hacer En el juego Lo podemos hacer súper dinámico Y mamá, por Dios ¿Qué tal estás? Bienvenida Bienvenidísima mi madre preciosa Por Dios Vale, ¿tengo que matarme qué? Eh... Vale Vale Vale, pegamos y ya está Y adiós me buenas ¡Ojo que mi madre se ha suscrito! ¡Ojo que mi madre se ha suscrito! A ver si sale esto Me estoy preparando, ¿eh? Joder, tío ¿Cómo va de lento Stream Elements Durante estos últimos días, macho? Ahora Y mamá, por Dios Muchísimas gracias Por esa fantástica suscripción Muchísimas gracias Por esos 22 malditos mesecitos Ya compartiéndola por aquí ¿Qué tal estás? Bienvenida Hace mucho tiempo que no te veo Como unas cuantas horas ¿Y qué tal estás? Por Dios Bienvenidísima Y de verdad Muchísimas gracias Por apoyar a tu hijo En su maldito trabajo De verdad Muchísimas, muchísimas gracias Y... Y Rey Lo voy a jugar en streaming Lo voy a jugar en streaming 100% ¿Que luego jugaremos también Fuera del streaming? Pues no te digo que no Si tengo tiempo, sí jugaré Ya te echo de menos Oh, Dios mío Que viene pastelosa, tío Yo he hecho una duración Y no sé salir ¿What? ¡Ah, coño que! ¡Vale! ¡Hostias! ¿Pero por qué no ha salido? ¡Ahora! ¿Y señor Anonymous Alias Matos Que se ha autodelatado? No sé por qué no ha salido, Matos O sea, cuando donéis algo Lancéis una suscripción o algo Y no salga en pantalla Decídmelo, ¿vale? Sin ningún tipo de problema ¿Vale? Porque, joder Es entendible Solo que es que está fallando Que te cagas Pero señor Matos Ah, vale Que sí salió ¿En serio? ¿Y por qué no me he dado cuenta? ¿What? ¿Por qué no me he dado cuenta? ¿Por qué no me he dado cuenta? O sea, ¿qué estaba haciendo yo Para no darme cuenta de eso? ¿Y por qué no me he dado cuenta? Joder, tío Señor Matos Muchísimas gracias Por eso 6,49 euros En formato de donación Que barbas es gilipollas Y no se ha dado cuenta Pero no pasa nada Porque no me lo tendrás en cuenta ¿A que no? Por favor Lo siento No me he dado cuenta, macho O sea, no me he dado cuenta Me vais a matar completamente Pero es la primera vez Que no me he dado cuenta Hostia, tío Hostia, es el focus El focus del maldito juego Y señor Matos De verdad Muchísimas, muchísimas Muchísimas gracias Y a toda la gente Que habéis dicho Que la Que la notificación había salido Me cago en todos vosotros, tío Echadme un cable Y me hubierais dicho No ha salido, barbas No ha salido, tío No ha salido No ha salido No ha salido, barbas Echáis un cable, vale Y no quedó mal con Matos Matos Era, era, era Era porque lo bueno Se hace esperar Lo bueno se hace esperar Lo bueno se hace esperar Tal cual Tal cual Y señor Matos De verdad Muchísimas, muchísimas gracias A mí me has estafado Que no te he estafado, cabronazo Estabas muy tryhard Y no has sacado Ni el tupper del atún Comiñonesa Joder, tío Lo siento Y Matuke, dime Matuke, dime Joder, tío Es la primera vez Que me pasa Oh, Dios mío Estoy cambiando Estoy cambiando, tío No, por favor Ya no soy el mismo Que no se queje Que parece que has hecho Doble donación Ah, también es verdad Te imaginas En plan de Oye, Matos No me ha salido nada ¿Podría repetirla? Ja, 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 ja Matuke, no No Voy a echar las horas Naturales del streaming Ni una más Ni una menos Lo siento muchísimo El tema de No No, paso No me gusta Prefiero estar perfectamente El día siguiente Me lo estás imponiendo No No A las diez y media Cierra si quieres Pero sigues leveando Claro 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 Y Luego le digo a mi novia Oye, mira No puedo estar contigo Porque he estado subiendo A un personaje A nivel Quince Digo, nada Que mira Que es que Te he cambiado Por un personaje Digital Pero, Matos ¿Qué? Pero, pero, pero ¿Tú qué crees? Que yo tengo vida, tío Que yo tengo vida Que los videojuegos Y mi trabajo No están por encima De mi familia Por Dios Lo siento muchísimo Me da igual Que no, que no Que no Ahí está Eso es TryHard Cien por cien Y rollo No, no, no Lo siento muchísimo Pero me niego Me niego completamente Me niego completamente Vale, que por la mañana Por ejemplo Tenga un ratito Antes de comer Y yo quiera jugar Tranquilamente Sí Pero al final del streaming Ponerme a jugar ahí Como un loco No Yo creo que no lo voy a hacer Nada, tío No lo voy a hacer O sea, que no lo voy a hacer Ya te advierto Que aunque Bueno, a ver A ver, a ver, a ver A ver, Matu Que podríamos llegar A Una situación Favorable Para que eso suceda ¿Vale? Yo si quieres Te hago streaming ¿Vale? Yo si quieres Te hago streaming Personal para ti Yo te paso la factura ¿Vale? Y tú me estás controlando Todo lo que suba Ya está Podríamos hacerlo Esto es como la FIFA Point Yo llevo un mes farmeando La semana que viene Desaparezco No Yo personalmente Prefiero que no Yo Antepongo La familia Lo siento muchísimo Si estuviese solo En esta vida Diría Bueno, pues no tengo Nada más que hacer Que jugar Los Ark Pero gracias a Dios Tengo más allá vida Que lo que es el trabajo También Un extensible Es que no me gusta nada Los extensibles No me gustan nada Podríamos hacer Un extensible A máximo 6 horas Máximo 6 horas 6 horas Yo máximo 6 horas Y ya sería Pero pensad que La semana que viene Tengo muchísimo curro Tengo muchísimo Muchísimo curro No le sirvió El último extender Que usó ¿What? ¿What? Y los Morzade Trabajando 8 Smau ¿Tú sabes lo que yo trabajo? Cabronazo Claro, es que Pensad que vosotros Veis lo que yo trabajo En streaming ¿Vale? Que es un problemazo Increíblemente grande O sea La de horas Que yo gestiono Los emails El contacto Con las empresas Los trabajos Que me mandan Las empresas ¿Vale? Que yo no trabajo Solo 4 horas al día Ni 5 horas al día ¿Vale? Eso tenéis que tenerlo En cuenta Tío O sea Es increíblemente O sea Yo trabajo más Off streaming Que en streaming Casi Por eso Fui quitando horas De streaming Porque me daba cuenta De que no era capaz De conseguir patrocinios Ni de conseguir Marcas Por ejemplo Que patrocinasen El tema del streaming Y además Quiero hacer contenido Ya para YouTube Y quiero empezar A partir de la semana Que viene Por lo tanto ¿Vale? Por eso no me voy a meter Aquí 10 horas de streaming Porque es una gilipollas También os digo Tal cual es Mau O sea Típico profesor Que se lleva Exámenes a su casa Preparar las clases Tal cual Pues esto es igual A no ser que tu contenido Sea Yo que sé Yo por ejemplo ¿Vale? Si tuviese ¿Cómo decirlo? Si tuviese unos números brutales Que me llegaría aquí Pasta a reventar Me relajaría Y me pondría ¿Vale? Me pondría realmente ¿Cómo decirlo? Me pondría A hacer streaming De 7 horas Yo cobraría Un pastizal brutal Me tiraría aquí Trabajando Una jornada completa Cara a público Y me iría Tranquilísimo ¿El problema Que pasa? Que no Que no llegamos No No llegamos Yo este mes Que viene O sea El mes de Enero Habré cobrado ¿Cuánto? 400 euros Con suerte Y la de horas Que me metió De streaming Entonces Con esos 400 euros Tengo que Gestionar el tiempo ¿Vale? Para intentar sacar Más recursos O más Sitios externos A Twitch Que nos permitan El hecho de intentar Generar un poquito más Uno va a ser El proyecto de YouTube Dos va a ser también Lo que tenemos Futuro del libro Lo que tenemos Tenemos diferentes proyectos Que tenemos que mimarlos También Y yo por estar aquí 10 horas de streaming Os puedo asegurar Que cobraría lo mismo Y yo paso Yo sinceramente paso Paso porque Prefiero utilizar Toda esa Energía En algo que me repercuta Más A nivel de crecimiento A nivel económico A nivel de todo Si en un futuro Tenemos un sueldo Normal y corriente Y me quiero hacer Todos los días 8 horas de streaming Porque cobro 1300 euros Pues diría Pues no te voy a decir que no ¿Por qué? Porque no tengo que buscarlo Fuera Pero yo tengo que buscar Fuera Tengo que buscar patrocinios Tengo que buscar cualquier empresa Que quiera colaborar Con algo conmigo Para poder traerlo Y que me paguen Lo que me paguen ¿Vale? Que hay días Que yo que sé Que a mí me han pagado Por jugar dos horas de streaming 5 dólares En el comienzo Tío Tal cual Y he dicho Hostias Pero es que era O eso O nada Era un juego Que me interesaba Que yo lo quería streamear Y ya está Y eso es lo que hicimos Luego me han pagado Mejor He tenido campañas Pagadas muy bien Pagadas muy pero muy bien O sea Muy por encima incluso De lo que yo me pensaba Que me pudieran pagar a mí Y luego He tenido otras Que no han funcionado tan bien O que son un sueldecito Más bajito y tal Ojalá tener un sueldo Normal y corriente Y yo poder dedicarme Al hecho de streamear Y ya está Disfrutar aquí del streaming De la comunidad Y ya está Porque tengo que buscar Cosas externas Si no nos morimos Si no es muy pero muy complicado Y ojalá que fuera más fácil Ese personaje Mula Que te cagas Vale Vale Eh pepales Yo he trabajado Siete o ocho años Con niños Y es muy difícil Es muy pero que muy difícil Ojo Y canta hueso Muchísimas gracias Por esa fantástica Suscripción Muchísimas gracias Por apoyar el contenido Por apoyarme a mi como creador del mismo Y de verdad Muchísimas 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 Gracias De verdad Gracias Y te lo digo de corazón Muchísimas muchísimas gracias A toda la gente Vale Que apoyáis el contenido De la forma en la que podáis Vale Da igual Da igual como podáis Vale Pero apoyadlo Con una view Con un comentario Con una charlita en el chat Con un que tal estas barbas O con un me gusta tu contenido Con un Follow en twitter También en instagram En discord Por lo que sea De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Pepales Es un trabajo Que hay que nacer con él Y es más Uno de los problemas principales Que yo he visto En educación Y en ciertas otras ramas También Que no son de educación Es el tema del desgaste El desgaste El desgaste Que hay tío Drycal F5 Si no sales por F5 Estudiaste magisterio Hay que Yo es lo que digo Para la rama sanitaria También Hay que nacer para ello Hay que tener vocación 100% Si no al final No son buenos profesionales Te quemas Te quemas completamente Te quemas completamente Y al final El que peor lo repercute Eso me he dado cuenta Ojo Matos ahora Si no fail Y matos ahora Si no fail Muchísimas gracias Por esos 3,27 Euritos En formato de donación De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Por apoyar el contenido Y por apoyarme a mi Como creador de contenido Sin saber realmente Si es matos Si no es matos No tengo ni idea Así que de verdad Muchísimas 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 Gracias Yo es eso Yo es lo que opino Para el tema educación Para el tema sanitario Para diferentes Tipos de trabajo Tiene que salir 100% Uno Con preparación Vale Porque hay muchísimos Profesionales Que no deberían ser Profesionales Gente que se ha quemado 100% con el trabajo Gente que se ha metido ahí Porque no tenían Nada más que hacer O porque ha estudiado Una carrera Que al final No le gustaba Y está ejerciéndola Por cojones ¿Qué pasa? Es lo peor Que puedes hacer Teo Es lo peor Y mira que yo He trabajado Con muchísimos profesores He tenido muchísimo Contacto con profesores Y lo sé perfectamente El desgaste Brutal que hay Mirad Yo estuve durante Dos, tres años Creo Dos, tres, cuatro años Es que no me acuerdo El tiempo exacto En un aula matinal En el que Yo tenía Una hora y media Una hora y media Una hora y media Teníamos a un niño ¿Vale? Con un tipo de discapacidad Que no sabíamos muy bien Lo que era No nos dijeron nada Yo me peleé Con cielo y tierra Para saber Lo que le pasaba al niño Para intentar hacer Algún tipo de Pues yo que sé De actividades Preparadas para él Era una persona Bueno Era un niño En el que realmente En cualquier momento De esa hora y media Se le iba la pinza Completamente Vale, está muy mal dicho ¿Vale? Pero se volvía Completamente Un ser destructivo Destructivo al máximo Rollo Tirarnos la silla A la cabeza Coger El típico Mierda Lo del suelo Lo que está justamente Encima del suelo Me cago en lo que se menea Pero Matos Personas con discapacidad ¿Vale? El uso correcto De la palabra Es personas con discapacidad Bipolaridad No Eso Rodapié Un día Cogí un rodapié Bueno Un trozo de rodapié De una pared Que el colegio Estaba pues un poquito No muy bien conservado Y con los rodapiés Se puso a lanzarlos A los niños La de hostias Que me pudo pegar Ese niño a mí Y no estoy diciendo Que es un niño Normal y corriente Decir Bueno pues No Con todas las de la ley O sea Con una fuerza Que era mucho más Fuerte que Una persona de su edad ¿Vale? Pero di por qué Sacré Por muchísimas cosas Así te quedaste Voy a tomar por saco No sabéis Lo mal que lo pasé Y pensad que yo Convivía con él Una hora y media Diaria Y no todos los días Porque no venía Todos los días La que se lió ¿Vale? En el colegio Cuando ese niño La liaba Vale yo me peleé Con todo Dios Me peleé Con la profesora Me peleé Con mi compañera Me peleé Con todo el mundo Porque nadie Hacía nada Y lo que más Me preocupaba a mí Era La seguridad De los niños Que estaba yo Al cargo de ellos Y la seguridad Del propio niño Porque era capaz De autolesionarse Perfectamente Y de lesionar A un niño Muy fuertemente Porque no controlaba Era realmente O sea Imaginad Un ser caótico ¿Vale? Un ser Destructivo 100% Agresivo Hasta lo máximo Convertido en niño O sea Acojonante Y con una fuerza Sobrehumana O sea No podéis ni imaginar Las locuras Que hacía Y las locuras Que nos tuvimos Que comer Nosotros Y la de hostias Que tuvimos que ponernos Para que no le pegase A los niños Claro está Nosotros no podíamos Hacer nada con él Tuve una charla Con la directora Gilipollas Por su parte Por cierto Si alguna vez Escuchas esto Que sepas que eres Gilipollas Te lo digo así Públicamente Una charla En el que realmente La La directora me dijo Bueno es que no se puede hacer nada Es que viene de una Familia Desestructurada Ya sabes Son gitanos Ya sabes Y yo Y dijo Y bueno Y hay que aguantarlo Y hay que aguantarlo Tal cual Y yo Y yo Una vez le dije Te voy a hacer una pregunta Y quiero que me contestes Con sinceridad ¿Tú meterías a tu nieto En el aula matinal En el que Está Este colegio? Y me dijo No te lo voy a contestar Eso es una pregunta personal Dijo Y yo le dije Es que ya no me lo vas a contestar Porque ya me lo has contestado Si no meterías tú A tu propio nieto En tu puta Con perdón Aula matinal De tu colegio Que eres la directora Y yo estoy viniendo aquí Para que me ponga solución Me ponga remedio A la situación Que estamos viviendo Me está diciendo Que te la suda ¿Sabéis cuál es El problema principal? ¿Sabéis cuál es El problema principal? Que le quedaba Un año Año y medio Dos años De jubilación No quería meterse En fregó O sea En fregados No quería hacer nada Para colmo Tuve la gran suerte Entre comillas Muy irónico todo El hecho de que Mi compañera Pasaba completamente De hacer nada Pasaba completamente De hacer nada Pasaba completamente De hacer nada Es más Charlamos los dos Y le dijimos Vamos a enfrentarnos Con la directora Dijo ella Sí, 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 sí En plena reunión Con la directora Mi compañera La directora y yo Me dejó vendido Y se puso del lado De la directora Y yo pegándome De hostias Con las dos Diciendo que no Que esto no es así Al final ¿Qué pasó? Que me echaron A mi compañera también Pero me echaron Todo por Intentar luchar Por el bien De los niños Que estaban a mi cargo No interesa realmente No interesa Realmente es más Recuerdo incluso Que yo estaba En Italia de viaje Y me llegó un mensaje De la seguridad social Rollo en plan de Yo tenía que cobrar El último mes Que era junio Y de repente me encontré Que me habían pagado Muchísimo más De lo que me correspondía Y dije yo Hostia Siria Tiene pinta de que me han echado Y efectivamente En septiembre No me llamó ni Dios ya Ya no me llamaron Y os puedo asegurar Que lo que yo pasé ahí Pasé Miedo Pasé Agobio al máximo Pasé muchísimas cosas Que no Debería habernos O sea No debería haberlo pasado Porque os puedo asegurar Que Yo me fui Pero ese niño Se quedó ahí Se quedó ahí Se quedó ahí Con los demás Es más Tuvimos durante un tiempo Que el aula matinal Se cerraba Porque los niños No querían ir Los padres estaban Cagaos de miedo Por los niños Los niños estaban Cagaos de miedo Por el niño Y el único Que luchó Por todo eso Porque se mantuviese Y porque nos pusiesen Una persona que vino Vale Que nos pusieron Una persona de refuerzo Solo para el niño Y terminaba llorando Terminaba la persona Llorando Porque no os puedo Ni asegurar O sea Es que era una maldita locura Lo que hacía ese niño O sea Era increíble Terminaba llorando Diciendo No puedo más No puedo más Y pensad que era Una persona encargada De él solo O sea Una maldita locura Solo que ya os digo Hay que estar Muy preparados Y tiene que ser vocación 100% Tiene que ser vocación 100% Y para el alumnado Normal y corriente ¿Vale? Cuando yo que sé De una escuela Normal y corriente ¿Vale? Ya no nos estamos Metiendo en educación especial Ni en un aula ¿Vale? Con personas con discapacidad Ni nada Si no Típica clase ¿Vale? Es muy difícil Es extremadamente difícil Y toda la gente que se dedica A la educación en este caso Y que hace muy bien su trabajo Yo siempre lo digo Cuando tengáis un profesor O profesora ¿Vale? Alguien que os enseñe algo Decirlo Y darle las gracias Por Dios Darle Las gracias Porque Al final ¿Vale? Yo en mi caso Por ejemplo Yo he tenido muy malos profesores Extremadamente malos profesores Pero los que realmente Me han marcado Y me han enseñado algo Siempre han sido los buenos Y muy poquitas veces Le damos esa Ese valor Y esa fuerza Que se merecen Porque hacer bien tu trabajo Debería ser esencial Pero cada día que pasa Es más difícil Que encontremos a alguien Que haga bien su trabajo Que respete con las personas Que está trabajando Y que respete a los usuarios Alumnos O lo que sea Que están Trabajando Es muy difícil Tener vocación Y vocación Mantenerla Ojo Es muy difícil Y es como nos dice Fobox Es muy jodido Cuando tú pierdes la vocación Yo lo he contado Muchísimas veces Yo he trabajado Durante muchísimos años En un comedor escolar Yo reconozco Que una de las razones Por las que me hizo Dejar mis trabajos Y meterme en la creación De contenido Porque no tenía Donde caerme muerto Fue el hecho De sentirme Como me estaba Agotando Yo me estaba Agotando completamente Yo llegué al punto En el que me tenía Que controlar Para no mandar A tomar por culo A alguien Y en ese momento Dije Hasta aquí ha llegado ¿Pero por qué? Porque vi En mis compañeros Compañeras Tratos Asquerosos Con niños Pero asquerosos Pero asquerosos Hasta decir Basta Y dije yo Yo me quiero convertir En eso Cuando estoy sintiendo Que me estoy quemando Completamente No Y dije Me da igual Me da igual Donde trabaje Me da igual Donde me lance Me da igual Donde tal Y dije A tomar por culo Tío Me voy de aquí Y me fui Corté todo 100% El trabajo En ese sitio Porque ya me sentía Que estaba muy cansado Que estaba muy quemado Porque pensad Que eran 7-8 años Aproximadamente En el que realmente Pensad Que no evolucionábamos Era un sueldo De mierda Un trabajo De mierda Un trato De mierda Por los padres Un trato De mierda Por la empresa Un trato De mierda Con todo Al final Terminas Quemadísimo Pero quemadísimo 100% Y ya os digo Hay muchísimos niños Muy complicados Muy Pero que muy complicados Pero no os podéis Ni imaginar Lo que hay por encima De ellos Los padres No os podéis Ni imaginar Las faltas de respeto Que yo he vivido En mi propia persona Por los propios padres Es otro mundo aparte O sea Yo comprendo Que sea tu hijo Comprendo Que sea tu hija Comprendo Lo que sea Tu todo Pero yo Voy a tratarle Lo mejor que pueda Por Dios No me trates tú mal Ni te sientas Por encima de mí Por el mero hecho De que estoy cuidando A tu hijo Es horrendo Esa sensación Es asquerosa Perder la vocación En el mundo De la docencia Es una cosa durísima Porque a partir de ese momento Todo tu tiempo laboral Es una cosa horrorosa Totalmente Y es más Al final Tú te autodestruyes Y destruyes A todos los alumnos O a toda la gente Que tienes a tu cargo Es acojonantemente feo Porque nunca Vas a ser feliz Y no vas a hacer feliz A la persona que tienes enfrente Porque es inviable Porque es completamente inviable Me emociones con todo esto Que has dicho De los profesores Yo soy profesor de filosofía Y es algo sumamente frustrante Lidear No solo con los alumnos Sino con los padres Colegas sientes Totalmente Ucer Pero completa Completamente Ya os lo digo Hay ciertos trabajos Que se necesita Se necesita Una pasta especial Se necesita Una pasta especial Y si ya nos vamos Al ámbito sanitario Otro que calza lo mismo ¿Cuántas veces hemos tenido Un trato malo En un hospital En un centro de salud Porque la persona Está quemadísima O porque no tiene Las herramientas suficientes Como para poder hacerlo Tal cual ¿Vale? Trabajar por ejemplo Con gente En salud mental Tiene que ser gente preparada Tiene que ser gente Que realmente ha estudiado Y tiene herramientas Y tiene tablas Para estar Con gente De ese ámbito ¿Vale? Porque quizás para ti Sea una gilipollez Lo que te está diciendo Una persona Pero para esa persona Es un maldito mundo Empatía Ponerte ahí En el lugar de ellos Saber perfectamente El tipo de palabras Que hay que decir En cada momento Y eso Hay muchísima gente Que por más que lo estudie Por más que lo intente Quizás no sea capaz De llegar a ese punto Y es una pena Que tengamos Ese tipo de trato Ya en cualquier ámbito ¿Vale? Da igual ¿Vale? Cualquier ámbito Y es una pena tío Y a mí me da muchísima Muchísima pena Porque yo he visto Muchísimos tratos malos Pero muchísimos Y ya os lo digo El trato malo que yo viví En mi propia persona Que yo me defendí Que yo intenté defender A los alumnos que yo tenía Al final terminé Echado de lo que es el trabajo Y fue una putada muy grande Porque pensad que me sentí Respaldado por Por nadie Ni la directora Ni mi compañera Ni los jefes Nadie No importábamos nada Éramos un numerillo ahí Ni más y ya está Pues una persona Que está haciendo aquí Y ya está Pues lo sustituimos Con alguien Que no se queje Y ya está Ya pero es que no me quejaba Yo no soy persona Que se queje Del trabajo Pero si veo Que una cosa está mal Que una cosa está sobrepasando A ciertos usuarios Ciertos alumnos Ciertos padres Etcétera Que mínimo Está en mi responsabilidad El hecho de que esos niños Lleguen a sus casas Bien Ya está Ni más ni menos Tío Ni más ni menos Si tengo que quejarme Tengo que decirte Oye mira esto no está funcionando Por esto mismo Lo diré Y no me voy a callar Y si por eso para ti Es un problema Y me quieres echar Pues échame Por más que me duela Desafortunadamente Ahora hacer las cosas bien A veces ya no es bien visto Que es horrible Está el mundo Hay mucho comentario de eso Para ser empático Hay que Hay quererse Y respetarse uno mismo primero Mucha gente Ni se quiere Ni se respeta Por eso no le importa El sentido común Y como sienten Piensan Viven los demás Hay muchísima gente Quemada en este mundo Fobox Creo que Realmente El resumen sería ese Gente quemada Quemada Gente no feliz Gente que no se siente bien Con lo que tiene Ni con lo que Consigue Gente que Al final Entra en una espiral De tristeza Que no es sano Tío Y hay muchísima gente Que lo tiene en su propio trabajo Eso Vale quizás viene incentivado De fuera Yo que sé Familiar No tengo ni idea O de que realmente No le gusta el trabajo Y ya no le motiva O que Cuántas veces Hemos visto a una persona Estudiar algo Y terminarlo por cojones Y Ejercer la profesión esa Sin gustarle Tío Cuántísimas veces Hemos visto eso Pero muchísimas Muchísimas veces Yo lo digo Y lo repito Si por casualidad Si por casualidad Estáis estudiando algo Y no os gusta Vale pensad que vais A dedicaros toda Vuestra maldita vida A eso Y si termináis una carrera Trabajáis un año Y veis que realmente No es lo que esperabais Tiempo para reciclarse Para cambiar Para buscar otro tipo De trabajo Para buscar lo que sea Siempre hay tiempo De sobra Pero Yo me imagino Trabajando 30, 40, 50 años Los que sean De algo que no me gusta Vale No te digo que te encante Que eso ya muy difícil Vale Pero que por lo menos No te No te desgarre el alma Joder Todos los putos días Ir al trabajo Y que sea una puta mierda Si estás enfrente de una máquina Dices pues mira Me voy a cagar en la máquina Y ya está Pero si estás enfrente de una persona Que está pasando por un mal momento En una consulta médica Un alumno Vale Que está en su adolescencia Donde realmente Todo el mundo le parece Maravilloso Y a la vez le asusta Que te cagas Está desarrollándose A todos los niveles A nivel mental A nivel físico A nivel de tal A nivel de traumas A nivel de tal Y tú realmente Le tratas mal Lo único que vas a conseguir Es eso Es joderle más Todavía De lo que ya De por sí Puede estar jodido Y al final En esta vida somos ¿Cómo decirlo? Somos experiencias Las buenas nos marcan Pero las malas Nos destrozan completamente Al final Lo malo siempre Tiene más peso Que lo bueno Por más que nos duela Podemos cambiar la actitud Pero al final Siempre algo malo Te va a afectar muchísimo más Que algo bueno Ojalá Que fuera al revés Pero en este mundo Al final Nos enganchamos A todo ese sentimiento Negativismo Y es muy difícil Tío Hay una corriente De pensamiento Desde hace mucho Que te dice Que odiar tu trabajo Es lo normal Pero Pero es que A ver Yo entiendo Vale Que Joder Que tu trabajo Es trabajo Joder Sabéis lo que quiere decir eso ¿No? O sea Trabajar A nadie le gusta Trabajar Por Dios Y quien le guste Trabajar Es porque tiene La suerte De tener un trabajo Que le flipa Que le encanta ¿Vale? Pero trabajamos Para sobrevivir Trabajamos Para Para lidiar Con nuestro día a día Para evolucionar En cierto momento Pagar el alquiler Pagar tal Pagar comida Pagar tal ¿Vale? Yo tengo la suerte De que mi trabajo Me flipa Me encanta ¿Vale? O sea Yo soy creador De contenido Con todas las de la ley Tanto para bien Como para mal Pero yo tengo días En los que realmente No me apetece un carajo Venir a trabajar No me quiero imaginar Esa sensación a diario Os lo digo No me quiero ni imaginar Esa puta sensación a diario De decir Tengo que lidiar con esto Día sí día también No me lo imagino Yo tengo días mejores Y días peores Como todo el mundo Pero al final Hago algo que me gusta Pero Hay días Que no me apetece Días que no tengo ganas Días en los que realmente Me apetecería decir Joder tío No me apetece estar Cara público No me apetece estar Manteniendo conversaciones Con toda la gente Que venga al chat Yo tengo días así Como toda persona Pero son días Muy especiales O muy específicos O días en los que realmente Algo más Externo Me está afectando más Pero me imagino Eso diario tío Diario Todos los malditos días Se me cae el alma Al suelo Realmente No viviría No viviría Es que no viviría Porque estarías pensando Siempre la mierda Que es tu vida Y yo entiendo perfectamente Que muchísimas veces Nos toca trabajar Por obligación Por mantener ¿Vale? Si yo fuera un O sea Si yo tuviese mis hijos Tuviese Pues eso Alguien a mi cargo ¿Vale? Que tuviese que comer Por cojones Como es normal Yo quizás no estaría aquí ¿Vale? Yo hago malabares Con lo que ingresamos Hago malabares 100% Para que podamos continuar Pero si yo tuviera Por ejemplo Un hijo Una hija O algo Yo no podría Estar haciendo esto Yo tendría la obligación De buscarme un trabajo Fuera de Twitch ¿Vale? Quizás estaría En un trabajo Que no me gustase Pero haría Algo Yo que sé Algo Para poder cambiar eso Aunque sea Que no sea El mejor trabajo De mi vida Pero que por lo menos No me sienta Como una puta mierda Cada vez que me levanto Sabiendo que tengo que ir A un sitio Donde no quiero ir Y donde no soy feliz Cuando vuelvo Ni cuando voy Es muy difícil Tío Lo que pasa es que También estamos En una sociedad Donde te obligan A ser feliz Y si no eres feliz No sabes qué hacer Y te angustias Y sufres Y entras en un ciclo Es jodido La felicidad es muy jodida La felicidad es muy jodida Yo soy una persona Que siempre está feliz Aunque por dentro Pueda estar no tan feliz Y cada día comprendo más A la gente que no Tiene Esa habilidad Para poder ser feliz O para que le cueste menos El hecho Y es muy duro Y muy pocas veces Nos ponemos En su piel Yo reconozco Que cada día que pasa Me pongo más en la piel De una persona Que no es Pues eso Vale Que por sus Acciones Sus experiencias Su vida Vale Y que no todo el mundo Es igual Por Dios No todo el mundo Es igual A todo el mundo No le gusta una pera No Pues esto es igual Cada persona Con sus cosas En la cabeza Son esenciales Y personales 100% Para uno de ellos Y ya está Ojo que también puedes Trabajar de lo que te gusta Pero una empresa de mierda Y eso quema Totalmente Por supuestísimo Por Dios Que si te fueras a ser feliz No creo que realmente lo seas Tal cual Tal cual A ver Llevo trabajando por circunstancias Familiares Vamos con la familia Desde los 19 Hasta los Ahora que tengo 31 En algo que nunca me ha gustado Y odio Y es frustrante Notar como tu vida Se escapa en ese aspecto Y cuesta no poder hacer nada Hasta que se arreglen Un poco las cosas Es duro Pero hay que ser fuerte Para que no te coman Tal cual Mechor Es más Muchísimo ánimo Vale Porque Cuando metemos Cuestiones familiares Circunstancias familiares Es más difícil incluso Es más difícil incluso Solo que es una putada Es una putada Muy grande Solo que al final Tú piensa que es tu vida Es tu vida A mí no me gustaría Saber que alguien Está jugando Mi partida No sé si me entendéis Me jodería muchísimo El hecho de saber Que alguien está jugando Mi partida No me gustaría No me gustaría Al final Quieras o no Yo supongo que Cuanto más crecemos Más nos damos cuenta de eso No sé Puedo preguntarte algo Dime Fobox Para ser feliz Tendría que ser natural Es como decir Que te esfuerces Por querer a alguien Totalmente Si por mí fuera Estaría todo el día Debajo de vehículos Disfruto con ello Y con la informática A ver Ratchet Ratchet Perdona que me ría Vale Tendría que ser un rollo En plan de Atropéllame por favor Atropéllame por favor Atropéllame que me encanta esto Por favor que me encanta esto Oh Dios mío Pásame otra vez por la rueda Sería raro Sería muy raro Yo dejé mi último trabajo Después de 5 años Y es lo mejor que hice Hay que arriesgarse Y confiar en uno mismo Tal cual Y más Si tenéis la suerte De no tener Una obligación 100% Vale Para estar puteados Con perdón Intentad hacerlo Vale Intentad hacerlo 100% Yo para poder trabajar De lo mío He tenido que cambiar de país Draycal te puedo preguntar En qué trabajas O en qué ámbito El padre de una amiga Dijo una frase muy fea El otro día Yo tuve mi etapa De ser feliz Hostias Y señor Tinez ¿Qué tal estás? Re bienvenido Y señor Jimbo Que va todo muy bien Trabajas con la familia Es duro Porque te llevas Totalmente 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 Eso es una putada Porque al final Quieras o no No sales de tu ámbito De trabajo Si tu familia Son tus compañeros Si tu padre Tu madre Es el encargado Yo que sé Vale O sea estoy poniendo Como algún ejemplo Es muy difícil Porque los rifirrafes Que puedan surgir Dentro de lo que es Tu trabajo Tú te vas a tu casa Y desconectas Completamente No En este caso Realmente está todo Es jodido Tío Yo renuncié Al negocio familiar Soy el único Que no trabaja En el negocio familiar Fue todo un tema En su momento Es que es difícil O sea Es difícil decir Hasta aquí basta Hasta aquí Perdona que pregunte No Pero ya que tiene Más experiencia En el juego Hay vosotros que Tienen lot Único Las mazmorras Supongo O sea Puedes conseguir Eh ¿Cómo decirlo? Lot Salud Único De esa mazmorra Vale Como la típica Mazmorra Yo prefiero Atar mis hilos No sé si me entendéis Que vas a hacer Costurero Leonidas Está de putísima madre Tío Inviertes en Bitcoin Barbas Están caros Tío Ojalá tener Ojalá tener ¿Cuánto cuesta ahora? Ojalá tener cuánto Ojalá Ojalá Pero va a estar jodido Va a estar muy Pero que muy jodido Yo tengo 27 años Y aún no he trabajado Con contrato Tínez Lo importante es hacerlo ¿Vale? Lo importante es hacerlo Más que nada Porque yo siempre lo pienso No os dejéis llevar Por lo que la sociedad Os señale con el dedo Que tenéis que hacer Tal cual La sociedad Y la gente Está muy acostumbrada A comparaciones Yo siempre lo digo Que las comparaciones Son horrendas Tío Las comparaciones Son horrendísimas Horrendas Las comparaciones Tienen que ser algo Que tenemos Que quitar 100% Tenemos que quitar 100% Tendemos a compararnos Nosotros Y tendemos a comparar A los demás ¿Y de qué sirve Una comparación? Realmente ¿De qué sirve Una comparación? ¿Para sentirte mejor Porque alguien está peor? ¿O para sentirte peor Porque alguien está mejor? ¿De qué sirve Comparar a dos personas Externas? Para poner medallas A otra persona O a una persona Mientras que a la otra Se las quitas Y a mí es que Las comparaciones No me gustan nada Me parecen horrendas Me parecen horrendísimas Es más Me dan asco Tío No me gustan nada Las comparaciones Ahora están en 40 Ayer estaba en 36 Y en noviembre 70 Yo reconozco ¿Vale? Que si tuviera dinero Es que no lo sé Tío Es que no me fío Yo el tema cripto No me fío nada A mí no me metáis En esos rollos Porque Sí A ver Tú piénsalo Con lo mal que se me dan a mí Los negocios Yo lo perdería En un día En plan de Vamos a meternos A hacer esto Vaya Ya no podemos No me interesaría Creo yo Yo encontré Mi vocación Por suerte Y hasta el día de hoy Me los disfruto día a día Lo único que no me gusta Es que mi talento Le deja más dinero A otros No he podido sacar tiempo Para trabajar para mí mismo Fobox ¿A qué te dedicas? Porque no sé si lo has dicho Alguna vez No me acuerdo Dímelo porfa Dímelo porque Porque me interesaría Es que es eso ¿Vale? Yo Es que es un tema complicado Programador Hago aplicaciones Ojo Torbellino Yo soy partidario De tu De tu comentario Hay muchísimo Es que es complicado Es complicado Es un tema muy difícil Es un tema Bastante complicado Que supongo Que llegará A evolucionar Es que no lo tengo Ni idea Tío No tengo ni idea Yo prefiero No meterme Donde no Donde no sé O donde no me llaman Realmente ¿Vale? Yo reconozco Que es un tema Que de vez en cuando Lo miro Por información Pura Propia ¿Vale? Porque me Pues me gusta estar enterado Del tema del metaverso Y tal El blockchain Y tal Pero tampoco es que se Vamos que sepa mucho Personalmente No tengo ni puta idea Ni idea Así que Cuidado ¿Vale? Porque Ojito con esto He visto a muchísima gente Perder muchísimo dinero ¿Vale? Con el 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 No las Tochas ¿Vale? Como pueden ser Las que están Más estabilizadas Pero las Otras Mierdas Como los Perritos Y todo eso Tened muchísimo Cuidado Porque la Lotería O sea El tema Cerquísima Están Están muy Cerquita Tío Están muy Pero que muy Pero que muy Cerquita No es difícil Comprar cuando esté Bajito el precio Como hace una semana Y vende cuando esté Alto y si se gana Ya pero ¿Cómo se vende Tío? Madre mía Y señor Rey Hasta mañana A diferencia del Stockmark Es difícil Para decir Es más Yo es que Me tiraría De los pelos Que no tengo Yo me tiraría De los pelos Que no tengo Porque Me Me Viene grande Creo yo ya Ojalá tener Yo que sé Veinte años Y meterme Ahí horas De estudio En plan Oh Dios mío Voy a ver Voy a hacerme Voy a hacerme De oro Aquí en esto Tío Va a ser muy difícil Matuque Vale Yo creo que Sé cuál es Vale Sé cuál es Creo Y señor Fobox Que va todo muy Pero que muy bien Y un abrazo Y un abrazo Que inmensamente Grande Luego también Recordad Vale Que nosotros Somos contenido De lunes a viernes Hoy es viernes Ya Vale Por tanto Por nuestra parte Nos veremos El lunes Ya Para si barbitas Me despido Un buen fin de semana A todos Y nos vemos El lunes Portarse bien Señor Matos Igualmente Nosotros ya En dos minutitos Nos marchamos En una chain Los vendes Yo prefiero Que no Yo prefiero No meterme En ese rollo Extraño Porque no tengo Ni idea No tengo Ni idea Pero ni idea Ni idea Ni idea Ni idea Y creo que Ponerme a Investigar Ahora Vale todo Lo que tenga Que ver Con eso No Sería muy Jodido Así que lo que Vamos a hacer Es marcharnos Vale Sony 59 Ya Así que Nos marchamos Tranquilamente Mientras nos Despedimos Y mientras No nos Despedimos Se nos Hacen Las 4 Horaes De streaming Te va a dar Muchos estudios Es que es eso Es que no tengo Tiempo O sea Ojalá Ojalá Que tuviese Tiempo Realmente Para meterme Ahí A rollo Tal Pero es Imposible Es inviable La gran mayoría De streamers Están comentando De ir a Kadam Zinervale Y Trixion Yo creo que Al final Los tochos Irán a Kadam Trixion Creo yo Una charla Muy buena Pues Corel De verdad Muchísimas gracias Y que no te dije Nada Vale Bienvenido Que Me gusta Muchísimo Vale Cuando nos Metemos Ahí rollo Rollo Charlita De chill Vale Cuando son Temitas así Muy importantes O por lo menos Que a mí Me parecen Muy importantes Ya lo sabéis Que a mí A mí no me importa Hacer un pause En el juego Que tengamos Creo que es parte Fundamental También de este canal De la evolución De este canal Y también De la comunidad Que tenemos Vale Creo que es Como decirlo Completamente necesario Y completamente algo Muy estilo barbas Creo yo Hoy dicen que se quedará Gingente Por ser full Una región Pero Será Full una región Hispana Al final Me ganó de seguidores Por siempre Tú Buenísima Hoy me voy Con padrecillo De la mano Vámonos Padrecillo De la mano Oye por cierto Súper importante Vale Lowly98 Muchísimas gracias Por ese follow Sé bienvenido Bienvenida Bienvenida Bienvenide Mekor Bienvenido Bienvenida Bienvenide Cero Blink Bienvenido Bienvenida 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 Que no quise parar Lo que es la conversación Vale Que nos estaban llegando Los follows Pero no quise pararlo Para no Para no romper Lo que es el ritmo Así que lo que vamos a hacer Es eso Vale Os voy a dejar por aquí Algo súper importantísimo Que es primero El tema de Twitter Súper importante Twitter Para estar al cargo Del canal Hay 100% Saber Primero El tema del sorteo El tema de mi vida diaria Etcétera También tenéis Instagram Para verme la cara De vez en cuando Tengo que volver a subir Contenido en Instagram Pero es que soy tan feo Que me da muchísima pereza Y luego tenemos Discord La mejor comunidad De buenos días de la historia Así que si os gusta Dar los buenos días Yo os invito Uno Que os metáis en Discord Y dos Charlaremos también De muchísimas cosas De los ARK Y por la parte Que me toca Como siempre decimos Os dejaré por aquí Con el ending del canal Muchísimas gracias A toda la gente Vale que habéis apoyado El contenido A toda la gente Que os habéis Suscrito hoy Habéis donado Habéis dado bits Habéis dado follow Habéis dado una charlita Por el chat Habéis dicho hola O habéis dejado Directamente el lurqueo O habéis visto todo Desde la barrera Así que nos vemos El lunes Como siempre con más Y mejor contenido Descansad muchísimo Este fin de semana Que os lo paséis De putísima Putísima madre Y nos vemos el lunes Con más Y mejor contenido Y chaito Luzes Folkos Cameras Luzes Folkos Cameras Mamas Fals Y adiós Luzes Folkos Cameras Luzes Folkos Cameras Mamas Fals Y adiós Gracias a todos Por estar Un día más Adiós 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 Esta es tu casa Pronto Tonto Volverá Adiós 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 Adiós